Como fan de Dallas, quiero tanqueo y hallar a Walker o Hendricks. Aún si los Mavericks tanquean, bueno, a ver, Dallas parece que ha decidido tanquear, ¿no? Pero aún después de tanquear, la suerte en la lotería dependerá mucho, pero obviamente si consiguen escalar, genial. Pero si no consiguen escalar en el draft y se quedan con ese pick 8, 9, 10, es mejor que enviar el pick 11 o 12 a... Llamada esta es de sospechoso spam. Es mejor que enviar el pick 11 o 12 a New York, que sería catastrófico, pero yo creo que los Mavericks van a probablemente estar más pendientes de intentar cambiar ese pick por un jugador que pueda aportarles más a efectos inmediatos que probablemente draftar un jugador interesante. No sé, a mí me sorprendería, pero desde luego hay jugadores que creo que siguen siendo interesantes, pero claro, cuando vas un poco a contrarreloj, es más complicado. Supuestamente el internet va mal en toda Inglaterra, tal vez sea algo de servers o qué sé yo. Ah, pues tal vez tenga que ver con eso, porque ya voy a hacer otro test de velocidad, a ver si me da lo mismo. Y si traspasan ese pick, lo malo... Bueno, a ver, sí, yo creo que traspasar ese pick es algo muy probable, de hecho, pero... En cierto modo, no sé hasta qué punto le sacarán suficiente valor. Si al final es un pick 9 o 10, esos picks te dan algo interesante, pero no es un pick 3 o 4. Y si escalas hasta el pick 3 o 4, a lo mejor hasta te compensa optar por conseguir el valor de ese jugador en vez de intercambiar. No sé, es que es una decisión complicada, pero claro, cuando es poco habitual que un novato te ayude pronto a ganar partidos y tienes a Luka Doncic claramente frustrado con la situación del equipo y no quieres que eso siga con esa dinámica, ¿no? Supongo que sí que es muy lógica la idea de traspasar el pick y sacar algo por él. Lo más importante ahora mismo para los Mavs es conservar su pick, porque si acaban teniendo la elección 11 del draft es una catástrofe. Porque su pick se va a New York, es un pick de lotería que se va a los Knicks y ellos se quedan sin nada. O sea, lo único bueno de perder su pick este año no es bueno, no cuando es un pick de lotería, pero lo único bueno de perder su pick este año sería que ya está. Aparte del pick de 2029 que tienen los Nets, el resto de picks los controlan. Si este año su pick se queda en la protección en el top 10, los Knicks todavía conservan el pick de los Mavs. Está protegido hasta en el top 10, si no me equivoco, en 2024 y 2025 también, lo cual quiere decir que se pasa un año. Con lo que si los Mavs conservan su pick de este año, en 2024 su pick se va a los Knicks y si en 2024 ya sería hipercatastrófico. Pero si en 2024 siguiera en la lotería, el pick de los Knicks se iría a 2025. Y eso lo que hace es que limita a los Mavs a la hora de intercambiar picks también. Porque obviamente, si tu elección ahora se mueve, si tú conservas tu pick de este año y le debes el pick de 2024 a los Knicks por el Stephen Rule, tú no puedes intercambiar tampoco el pick de 2025 porque es el siguiente. Y si no puedes intercambiar el pick de 2025, ya solo puedes intercambiar 2026. Y como por el otro lado, el de 2029 ya lo has intercambiado, no puedes intercambiar el de 2028 porque está pegado. O sea que realmente solo tienen la capacidad de intercambiar un pick a día de hoy. Mientras que si pierden la elección de este año, pueden cambiar 2025 y 2027. Aún así es mejor que se quede con su elección en el top 10, pero eso, tiene sus contras también. Pero aún así, obviamente un pick. A la hora de intercambiarlo o de quedárselo, tener un pick 9 o 10 en tu posesión es mejor que algo que hipotéticamente debería ser una elección mucho peor a largo plazo. Aunque sean más picks de una manera que de otra. ¿A quién de este Yukon crees que veremos en la NBA? Está Jordan Hawkins. Jordan Hawkins va a ser un pick de primera ronda seguro. He hablado ya de él alguna vez, si no me equivoco, en el último mock draft. Jordan Hawkins es un escolta, como metro 96 más o menos, de segundo año de la universidad. No es hiperatlético, es un poco delgado, de hecho, pero es un muy buen tirador de tres. Y en defensa, trabaja duro. No es un grandísimo defensor, porque eso, es delgado. Pero trabaja duro, creo que va a ser no hipervulnerable en ese lado de campo. Y a nivel ofensivo, no creo que vaya a ser... Creo que en la NBA básicamente va a ser un triplista. Pero creo que va a ser un triplista en movimiento, capaz de correr a través de bloqueos. Y alguien que de verdad va a tener esa gravedad ofensiva. Y aparte de eso, tienen a un pivot Donovan Klingon, si no me equivoco. Que es un pivot gigantesco, como el 2-16, 2-18. Pero se espera que tal vez decida quedarse un año más en la universidad de Yukon para aspirar a ser un pick tal vez de lotería el año que viene. Este año probablemente sería un pick de primera ronda, porque es un jugador que todavía está muy verde. De hecho, ha jugado como 15 minutos por partido en Yukon. Pero es un poco el molde de Walker Kessler, más o menos. Y luego está... Ahí se me acaba de olvidar el nombre. El defensor. Andre Jackson. Andre Jackson, sí. Andre Jackson. Déjame ver... Sí, es Andre Jackson. Y luego está Andre Jackson, que es un base muy, muy, muy bueno en defensa. Y un buen pasador. El problema es que tira un 28% de ese 3. O sea, es un poco estilo Andre Robertson, con capacidad de pase. Mide metro 98. Pero claro, es que no tira. Y ese es el problema. Pero a lo mejor, más que Andre Robertson, un poco estilo Herbert Jones. De defensa más habilidad en ataque. Simplemente falta de tiro. Creo que es un pick de segunda ronda interesante. Y tal vez alguien que pueda impactar desde antes, porque es un jugador de tercer año también. Los Lakers están siendo el mejor equipo de la NBA de las últimas semanas. Si siguen así, meten miedo para llegar a finales e incluso ganarlas. La verdad es que los Lakers están jugando muy bien. Últimamente Anthony Davis más Austin Rivers están jugando muy bien. LeBron está empezando a encontrar su ritmo, ¿no? Y no me parecen favoritos aún así en el oeste. Pero este es un equipo muy diferente al equipo que empezó la temporada. Y es algo que hay que tener en cuenta. Y van a realmente tener posibilidades de dar guerra. Y si superan esa primera ronda en la que ya tienen desventaja de campo y es un poco la ronda difícil a la hora de llegar de sexto, séptimo, tal vez quinto. Van a creérselo, desde luego. Pero bueno, no creo que los Lakers vayan a llegar a las finales. Pero son una amenaza más seria de lo que parecía. ¿Aspiras a vivir de este canal? Hombre, me encantaría. Pero intento mantener los pies en la tierra. ¿Denis, has pensado en hacer doble directo mientras emites en Twitch? ¿Podrías emitir en TikTok a la vez y ganar reconocimiento de seguidores nuevos? No, lo del doble directo no lo he pensado. Hay quien emite en Twitch y en YouTube a la vez, por ejemplo. Me parece que se puede hacer. Pero es lo único que me había planteado. Pero emitir en TikTok, no sé. Como no utilizo TikTok, o sea, yo ahora lo tengo para crear contenido. Pero no lo utilizo. Ni siquiera sé muy bien cómo va eso, la verdad. Pero bueno, le he echado enojeada. Unas últimas semanas de temporada regular. Wow, tan rápido se pasó la temporada. Ha volado. Ha volado mucho. Es muy exagerado. La verdad es que se me hace raro pensar que se acaba. El domingo se... Uy. El domingo se acaba la temporada regular. Es una locura. Una auténtica locura. Pero sí, es un tema... No sé. A ver, obviamente luego quedan un par de meses de playoffs. Pero precisamente por eso quiero hacer... Me sabe mal, me parece precipitado empezar a hablar ya de Agencia Libre. Pero hoy he decidido empezar con las tier lists de Agencia Libre y hacer la tier list de Quartz. Porque en breves tengo que empezar con mis vídeos de mis pruebas para Agencia Libre. Porque al final son 30 vídeos y los quiero hacer antes del draft. Y el draft es el 22 de junio. Y ahora mismo quedan dos meses y medio para el 22 de junio. O sea, que a poco que espero un poco más. Es un vídeo cada dos días sobre mis planes para Agencia Libre de cada equipo. Y quiero hacer otro tipo de contenido cubriendo la NBA y los primeros mientras tanto. O sea, que se viene el tiempo encima. Y por eso quiero hacer las tier lists de Agencia Libre. Porque al final a mí también me resultan después a nivel orientativo útiles cuando estoy haciendo mis planes para los equipos. Dallas parece que está fuera. Me refiero, les quedan tres partidos y se empieza a hablar. No está confirmado. Pero puede que sí tengan que ir bien y Luka y tengan que ir de verdad. Y es raro porque es verdad que si ganan a todos los partidos y Oklahoma pierde algunos. O sea, ya no dependen de sí mismos. Aun ganando todo, no dependen de sí mismos. Pero aun si fuera así, es ese punto en el que claramente no va a llegar a nada aun si entra en play. Y están en esa situación en la que si su pick no está en el top 10 se va a los Knicks. Y justo están de décimos por la cola. O sea, que es un... Me parece lógico aflojar. Y si puedes acabar de noveno mejor que de décimo porque salvas tu pick y te lo aseguras. Como mínimo, antes que perderlo invierno a New York cuando no vas a... Este año no va a llegar a nada. Nadie quiere ser quinto en el oeste. No. Los Suns en la primera ronda no los quiere nadie. Nadie, nadie, nadie. Yo creo que los equipos prefieren ser sextos. Incluso preferirían ser séptimos y enfrentarse a Memphis antes que a Phoenix. Solo que claro, si el séptimo implica pasar por el play-in y es un riesgo innecesario si puedes evitarlo. Hola, buenas, ¿qué tal? Ah, por cierto, hay que hacer predicciones. No me acordaba. Voy a ver qué partidos hay hoy. Hoy puede haber alguna cosilla interesante. Vale, lo vemos ahora. ¿Qué capacidad le ves a los Pelicans con un Sion sano de ganar una temporada entera? O sea, si tienen una temporada entera con Sion Williamson. Creo que los Pelicans, tal y como está jugando ahora mismo el equipo, que tuvieron un momento terrible en el que estaban... Creo que fueron el tercer peor equipo de la NBA en récords de la lesión de Sion hasta hace unas semanas. Pero después de la vuelta de Brandon Ingram hubo un momento en el que no levantaban cabeza. Y luego Brandon Ingram se despertó y está jugando de maravilla. Los Pelicans han ganado bastante. Ahora mismo creo que están de octavos, pero están ahí. Y creo que estos Pelicans, tal y como están jugando ahora mismo, con Sion Williamson sano, son aspirantes a ser top 2 en su conferencia y contenders al título. Pero claro, Sion Williamson sano es más una hipótesis que una realidad. Mira, Brandon Ingram en los últimos 10 partidos, 29,5 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias con 3 pérdidas, 52% en tiros de campo y 43% etc. Es una auténtica locura como está jugando ahora mismo. Que a ver, son 10 partidos. Pero claro, en esos 10 partidos los Pelicans han ganado 7 y perdió 3. Tuvieron una racha de hecho de 5 victorias seguidas que le salvó la temporada. Si no, ellos hubieran estado totalmente fuera. Salió un rumor de qué. ¿Qué opinas de Brown a Houston? ¿Lo ves viable para las dos partes? Es un rumor. Los Celtics obviamente le van a ofrecer lo máximo que le puedan ofrecer. Si entra en el equipo el NBA le pueden ofrecer el Supermax y no le pueden ofrecer un máximo de 30%. Pero de todas formas, Jilin Brown puede esperar un año más y si entra en el equipo el NBA la próxima temporada aún puede firmar el Supermax con los Celtics. La decisión lógica a nivel económico para Jilin Brown es esperar. Si no entra en el equipo el NBA este año, esperar un año más en Boston a intentar conseguir entrar en un equipo el NBA y entonces podría ganar más dinero si lo consigue. De no ser así, los Houston Rockets si tienen dinero en 2024 le harían una oferta. Claro, como cualquier equipo. Es una posibilidad, tal vez. Desde luego por edad es un jugador que sería ideal para Houston. Pero bueno, vamos a tener paciencia con eso. Al final ahora es todo rumores. Y está lejos. ¿Qué de saber de la vuelta de Sion? En teoría está pillando ritmo. Es lo último que había oído, pero no sé más tampoco. Y con Sion todo es tan lento y tan nubloso que es complicado. En el draft de Bronny hay un jugador que se llama Somtochuku Cyril. Tengo ganas de verlo jugar. No tengo ni idea de quién es, la verdad. Suena, bueno, nombre obviamente de origen africano, ¿no? Pero Somtochuku. Es como Oscar, el de Kentucky, Oscar Sieve o algo así. El nombre es complicadísimo, realmente. Si no lo has escuchado, saber cómo se dice. ¿Ves a Brook López saliendo de Bucks y cuánto dinero ganaría? Hablaremos en breves de él cuando hagamos la tieris de los centers. Pero yo creo que se va a quedar en Milwaukee. Y pese a la temporada que ha tenido, porque es verdad que Brook López ha tenido una temporada de jugador defensivo del año. Y si no lo gana él, quedará segundo. Pese a eso, aún así no creo que vaya a ganar una fortuna. Porque tiene 34 años. Y eso es algo al final que resta mucho a su valor contractual, ¿no? Pero vamos, que estaba cobrando ahora como 12 millones, más va a ganar. Pero no creo que Brook López vaya a firmar un contrato de 20 millones por año ni nada cercano a eso. Me parece que al final se quedará en un rango de 15 millones por año. Y no creo que firme por 4 años. A lo mejor sí. A lo mejor lo consigue. Pero con su edad, los equipos tendrán miedo de algo así. Pero bueno, tal vez con Milwaukee yo me acuerdo de firmar un 4 años 60 millones o algo así. En el caso de que Dallas piqueara, ¿qué jugador puedes verlos eligiendo? ¿Upside o contribución inmediata tipo Keegan? Yo creo que Dallas debería ir a por upside. Y creo que si drafean, van a ir a por contribución inmediata. Dennis, ¿viste que hoy regresa Wiggins? ¿Crees que los Warriors ganan relevancia con este regreso? Claro, la vuelta de Andy Wiggins cambia totalmente la temporada de los Warriors. Los Warriors siempre los respetas como contenders, aparte son los vigentes campeones. Pero este año estaban siendo un desastre. Y fuera de casa es un desastre y es algo preocupante porque no van a tener ventaja de campo. Pero con Wiggins son un equipo temible. Y es un equipo que puede ganarle a cualquier equipo en la Conferencia Oeste. Tal y como han jugado este año, es difícil confiar en ellos. Como para que sean capaces de superar 3 rondas en la Conferencia Oeste y llegar a los finales. Pero van a ser un peligro. Se dice que si Gigi Jackson se quedase en la universidad, podría ser top 1 al 3 de draft de 2024. Me sorprende porque algunos mocks está al final de la lotería más o menos. Sin embargo, The Shaders Harp se decía algo parecido y fue un 7. Y llegó a estar en el top 4 o 5 de algunos mocks. ¿Consideras que si Gigi Jackson sale más tarde del pick 12, podría ser un potencial robo de este draft? Sí, desde luego. Gigi Jackson podría ser un potencial robo de este draft. Es el jugador más joven que se va a presentar al draft de este año. No me parece tan raro plantearse la posibilidad de que Gigi Jackson pueda escalar hasta el top 3 del draft de 2024. Porque se espera que sea un draft muy flojo, muy muy flojo el del año que viene. Y Gigi Jackson es muy joven. Era, de hecho, originalmente el jugador número 1 de su promoción. Y su promoción era la del año que viene. Se saltó un curso, digamos, porque justo por edad era capaz de cualificar para el draft de 2023. Demostró unos flashes súper interesantes en la universidad en South Carolina. Un equipo que no ganaba nada y con problemas de actitud y bastantes red flags también, ¿no? Pero el talento es evidente y con ese tamaño y esa capacidad de poner el balón en el suelo, ese potencial como tirador. Es talento de top 7 de este draft probablemente. Pero, aparte del talento, el resto de cosas no han sido positivas y por eso ha caído bastante. Aún así, es un jugador que entiendo que no tome el riesgo de esperar un año más. Porque este año tiene garantizado que va a ser un pick de la mitad del draft. Y posiblemente un pick de lotería si lo hace bien en el draft combined. Y si en el draft combined las respuestas no son buenas, se puede plantear volver a la universidad. Pero si vuelve a la universidad y por lo que sea no hay una evolución, podría caer. Aún así, creo que tiene mucho más potencial de ganar más dinero si vuelve a la universidad y espera el draft 2024 que si se presenta este. Pero todo hace indicar que no va a hacer eso. No hablemos del porqué, ya que es hablar de un tema innecesario. ¿Pero qué opinas de que Sam se haya dado esa noticia? ¿No te parece un poco ético? Sí, me parece un poco ético e innecesario. No necesitamos saber el motivo personal de Andrew Wiggins. Porque si es un motivo personal de verdad, ya está. No necesitas más. Conocía los motivos, sus compañeros de equipo. Esto lo decía Alejandro Baitán en Twitter y tenía toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Conocía los motivos, su equipo, su familia y sus compañeros de equipo. Ya está. Al final él es un trabajador y conocen sus compañeros de trabajo y su empleador el motivo por el que no está. Y ya está. El resto, si él decide informar, informa. Y si no, no. Son motivos personales. Si yo ahora mismo, imaginaos... A ver, yo no soy nadie. Pero imaginaos que yo soy un, yo que sé, drafteados, un youtuber grande. Y de repente, durante tres semanas, dejo de publicar contenido. Y simplemente pongo un tuit o un amigo mío pone un tuit diciendo que, bueno, tengo asuntos personales y ya está. ¿Por qué voy a deciros por qué? O sea, si yo no quiero deciros el motivo, no tengo una obligación de hacerlo. Al final sois las personas que consumen el contenido. Pero es lo mismo como público. No tenemos ningún derecho a saber eso. Es su vida privada. Pero bueno, no sé, Sam's todo lo que pueda tener en exclusiva lo va a soltar. Pero me pareció turbio e innecesario. Y Watts, por otra parte, le manda un fuck you por mail a un gobernador subnormal. Watts, sí, Watts. Mejor que Sam's, sin lugar a dudas. A nivel de ética y de principios, que también tiene sus mierdas, como obviamente. Si tienes tantos contactos, no siempre has sido 100% ético probablemente, pero sí, Watts mejor que Sam's. Un Warrior of Sam's en primera ronda sería muy top. Y un Laker of Sam's. La primera ronda contra los Sam's seguramente vaya a ser de las muy interesantes. ¿Viste los rumores sobre que Chet podría jugar estos playings? Algo he visto, pero me parece muy descabellado. ¿Por qué van a hacer eso los Thunder? O sea, integrar a Chet Holger ahora mismo no va a mejorar el equipo. Y si de verdad se están convirtiendo por entrar en playoffs, lo lógico es que sigan con el núcleo actual. Porque quieren entrar en playoffs y quieren esa experiencia. Y a Chet Holger no le va a cambiar la vida jugar dos partidos de NBA este año en vez de empezar el año que viene. Y se aseguran de que esté al 100% físicamente, esté curado, tenga una pretemporada. Yo no pondría a jugar a Chet Holger ahora mismo. A menos que de verdad lleve tres semanas al 100% y esté totalmente en forma y preparado. Y creo que no es el caso. Yo creo que es un rumor. ¿Puede perjudicar esos Sam's? No sé, porque está tan conectado que no parece que le perjudique. Dalas y Entakairi, Irving y Luka Onstic para tanquear. Pero Bertrand se vuelve un marcado en 2.0 y gana los tres metiéndolos en playoffs con un 50-15-7 haciendo que pierdan un pick. A ver, eso no va a pasar. Pero el año pasado, creo que fue el anterior, creo que el año pasado, Alexei Pokusevski mató el tanqueo de los Thunder. O sea, fue hace dos años, el año del draft de Josh Giddy, que fue el sexto pick del draft. Poku, en el momento de tanqueo extremo de Oklahoma, cuando ya estaban en la situación que está ahora mismo un equipo como Torlaz, que ya está, ya se han rendido y de verdad quieren perder los partidos. Hubo un partido de Pokusevski que creo que metió 35 puntos y les dio una victoria que hizo que en vez del cuarto peor récord tuvieran el sexto peor récord o algo así. Y afectó bastante a sus posibilidades y acabaron con el pick 6, que sería Josh Giddy, en vez de la elección, tal vez 4, de Scottie Barnes o por ahí. O sea, que Pokusevski le hizo eso a Oklahoma. ¿Qué hizo Sams? Simplemente publicó por Twitter, bueno, explicó las causas de la ausencia de Andrew Wiggins. Y eso es algo que le corresponde a los Warriors o a Wiggins o a nadie, porque no teníamos por qué saberlo, porque eran motivos personales. ¿San Antonio ya tenía el pick 3 asegurado? No. Los equipos no tienen nada asegurado. Los equipos que tienen los tres peores récords de la NBA desde hace unos años, desde que aplanaron la lotería un poco, tienen las mismas posibilidades de tener elecciones en el top 4. Creo que es en total como un 42% o algo así de posibilidades, rollo. 14% de conseguir el pick número 1, luego un 12, algo del pick número 2, etc. Pero tras eso, el peor récord de la liga se asegura que como mínimo tiene el pick número 5, porque tiene las mismas posibilidades que el segundo y el tercer peor récord de tener un pick en el top 4. Y luego el resto, que es como un 48%, una cosa así, o un 51%, ya no me acuerdo, se va al pick número 5. El equipo con el segundo peor récord de la NBA, que puede que este año sean los San Antonio Spurs, tiene garantizado como mínimo el pick número 6, o sea, caer un poco más. Y el tercer peor récord sigue teniendo las mismas posibilidades de caer en el top 4, pero puede estar también en el pick 5, 6 o 7. O sea que el suelo, ahora mismo de San Antonio, si tienen el segundo peor récord de la NBA, es top 6. El tercer peor récord, top 7. O sea que dentro de lo que cabe puede salir muy mal también. Por lo que está en mala como franquicia, que tanqueando le gana a un equipo que está buscando los pre-offs como Wolves. A ver, eso también es un poco culpa de los Wolves, porque... Bueno, eso fue Shino's Harp demostrando cosas muy interesantes. Hola, ¿qué tal? Dennis, ¿cómo estás? Estoy esperando algún vídeo en un futuro para que expliques bien lo de la CBA, el Collective Bargain Agreement. Soy muy tonto para entender los de Twitter. A ver, como esto de momento son pequeñas filtraciones, pero hasta dentro de semanas no sabremos todo, tampoco voy a hacer más. Hice un vídeo, hice un par de vídeos de hecho, en el canal principal, así rápidamente hablando sobre el tema. Y de hecho hoy, a las 11 y cuarto de la noche, hora de España, o sea dentro de ahora algo menos de 3 horas, voy a estar en directo en el canal de Twitch de los chicos de NoClubVesp, íbamos a estar Alejandro Gaitán y yo, de tertulia, digamos, y no sé si habrá alguien más. Y creo que la conversación va a girar en torno a la CBA precisamente. Así que ahí Alejandro Gaitán y yo probablemente la desglosaremos bastante y explicaremos bastantes cosas. Así que os animo a que os paséis por ahí también, si queréis. Hola, ¿has hablado del tercer máximo por equipo? No, a mí no me parece tan relevante, es algo que ayuda a Cleveland en particular, pero aparte de eso, simplemente no es que sea un tercer máximo, es que han quitado esa alimentación del Designated Player Extension, que era algo muy específico, que sí que afectó a la posibilidad de que los Nets intercambiaran por Donovan Mitchell, porque tenía a Ben Simmons y afectaría a Cleveland si quisieran ofrecerle una extensión de Designated Player a Evan Mobley dentro de un año porque tienen a Donovan Mitchell y a Darius Garland, pero era eso, una regla un poco ridícula y la han quitado. Pero tampoco es algo, o sea, en el 99% de los casos no es algo relevante. Ahora mismo, de hecho, solo le influye a los Cleveland Cavaliers. La predicción de hoy va a ser 76 del Celtics. No sé, no me he fijado mucho. A ver, ¿qué partidos son? Mira, vamos a... un momento. Vamos a decidir que... Por cierto, se me desloguea siempre, el Leak Pass es increíble. Vamos a... ¡Uy! No tengo un WCAN puesto. Ahí. Vamos a decidir de qué partido hacemos hoy la predicción. El Raptors Hornets no es relevante, Pistons Heat no es relevante, Chaos Magic tampoco. Hay pocos partidos. Timberwolves Nets... Los Nets están bastante asentados en el sexto puesto. El Celtics 76er siento que no importa mucho. Solo importa en el sentido de que si Boston pierde, ya no tiene ninguna posibilidad de tener la primera posición, pero lo tienen ya muy complicado y Filadelfia va a ser el tercero también. Hawks Bulls puede ser de los más interesantes por el playing, ¿eh? Netsrokes nada, Portland Grizzlies nada, Kings Pelicans para Kings no importa, para Pelicans sí, Jazz Lakers importa para Lakers más que para Jazz, Thunder Warriors también puede ser interesante. Yo creo que los más interesantes son Thunder Warriors y Bulls Hawks, y creo que Bulls Hawks es el más interesante. Hawks Bulls, vale. Ok. Pues ahora hacemos la predicción, pero yo creo que sí, que el Hawks Bulls... Es que esos son los que más se juegan. Pelicans Kings me parecen más relevantes. Que para los Kings es muy poco relevante, a menos que de verdad Memphis pierda el resto de partidos y Sacramento consiga escalar la segunda posición. Es como que los Kings ya son terceros. Cuando solo uno de los involucrados tiene tanto... Se juega tanto. El otro partido sí que es Warriors, ok, sí. Pero creo que el Bulls Hawks en este caso. Deis, ¿no te gustaría que Wemby entre en Charlotte para hacer un dúo dinámico con Lamello Ball? Me gustaría y no. En el sentido de que creo que el dúo Lamello Ball-Víctor Wambayama podría ser muy potente. Lamello es un pasador espectacular y un mal defensor. Wambayama proyecta ser un defensor muy, muy productivo en la NBA y a nivel ofensivo tiene muy buena pinta. Y el tener un pasador tan potente al lado desde tan pronto seguro que es muy beneficioso para Wambayama. El problema es que no me fío de la franquicia. No me fío de Michael Jordan, no me fío de la directiva en general. Y creo que no hay un rumbo. Entonces, me parece que me da pena porque no quiero ser negativo con ningún equipo, pero creo que los Hornets son el equipo que más posibilidades tiene de cagarla con Víctor Wambayama. Aunque tenga la posibilidad de tener un dúo espectacular. Y por eso me da un poco de miedo que acabe ahí. Porque además Wambayama no es un prospecto hiperfiable por las dudas físicas, ¿no? Y no sé, como que me fío más de un sistema más estable. ¿Para ti poner a Wambay de 5 es desaprochar su talento? No lo sé. Hay que verlo en el sistema NBA. Creo que a nivel defensivo es muy interesante tenerlo de 5. Cuando gane más fuerza, obviamente. De entrada le va a costar. ¿En ataque? Es que en ataque depende. Yo creo que va a depender mucho de los emparejamientos. Creo que al final una de las claves es que parece que de verdad va a poder jugar de 4 y de 5 con soltura. Si gana Celtics podemos dejar de descansar a Taitung y Jalen Brown. Depende. Si Washington... Nunca se sabe, ¿no? Pero si Washington le gana a Milwaukee, no creo. Porque Boston quiere... O sea... Es muy poco probable a día de hoy. Pero quedar primero en el este es muy importante. Porque el que quede primero no juega contra Filadelfia en la segunda ronda. Eso es básicamente la clave. Y no es lo mismo jugar contra los Cavs, aunque sea un muy buen equipo. O los Knicks, o quien sea que supere ese enfrentamiento del 4-5. Que jugar contra Filadelfia en la segunda ronda. Para la tercera ronda jugar o contra Milwaukee o contra Boston. Y ahora mismo Boston tiene el tiebreaker contra los Bucks. Pero están dos partidos por debajo. O sea que si Boston le gana a Filadelfia... Y milagrosamente Milwaukee pincha contra los Wizards. Están a solo un partido. Y tienen que apretar. Porque tienen que jugársela a ver si Milwaukee pincha en otro partido. Solo que las posibilidades de que los Wizards le ganen a los Bucks son bastante remotas. ¿Scoot Henders no encajaría en Wizards? Sería espectacular para los Wizards. Encajaría mucho. Sería un base natural con muchísimo potencial a un equipo que realmente no necesita. ¿Cuándo es la lotería? La lotería creo que es a mediados de... ¿Mario? El draft es el 22 de junio. La lotería... No, creo que es el 13 de junio o algo así. Y te salvas el Heat en primera ronda. Ya, eso es otra. Porque los Heat... De hecho, yo como fan de los Celtics. Si la temporada acaba así. Voy a rezar porque los Miami Heat pierdan el primer partido de play-in. Luego alguno va a ganar. Pero que pierdan el primer partido de play-in para que acaben de octavos. Y jueguen contra Milwaukee en primera ronda. Y que se saquen del medio de los Celtics. Porque los Heat son el equipo más temible del play-in en el este sin lugar a dudas. O sea, comparado con... Sin faltar respeto. Pero comparado con Atlanta, Chicago o... ¿Cuál es el otro equipo? Atlanta, Chicago y... Raptors. Los tres equipos son competitivos. Sobre todo Toronto con la llegada de Jacob Polter y Chicago con la llegada de Patrick Beverly. Son competitivos. Pero Miami Heat y Miami Butler. Es otro universo. Y otro nivel de competición. 16 de mayo. Eso es más de un mes antes que del draft. Eso está muy bien. Para mí es muy interesante por el tema de los vídeos de mis planes para la agencia libre. Porque al final no puedo hacer los vídeos. O pretendo evitar los vídeos de los equipos que tienen picks en lotería. Para saber qué edición tienen. Y que lo hagan el 16 de mayo. Pues me da un mes y algo de margen todavía para seguir con eso. ¿Qué te parece la temporada de giro? Buena. Tampoco está siendo espectacular. Está un poco en la línea del año pasado. Un poco mejor, ¿no? Sigue siendo malo en defensa. Lo cual, por suerte, lo corrige la existencia de Jimmy Batre y Ivana de Bayo. Pero es que es un jugador muy importante a nivel ofensivo. No sabía que lideraba la NBA en porcentaje de tiros libres. Va muy poco a línea de tiros libres. Pero está tirando un 93%. Pero eso es un muy buen anotador que no hace mucho más. Aún así, es un muy buen anotador. Y en Miami, que están muy escasos de talento ofensivo, les viene bien. ¿Dónde ves a Jerry Migrant en verano? Bueno, decía que renovaban con los brises. Ahora tengo más dudas. Porque están tanqueando, una vez más. Y si este es el año... Todo depende de Damián Lillard. Si Lillard de verdad pide el intercambio, no tiene ningún motivo para pagarle a Jerry Migrant. Que es verdad que deberían buscar un Sigan Trace y sacar algo por él. Y de no ser así, tal vez puedan llegar a un acuerdo de firmar un contrato más corto de dos años con Jerry Migrant o algo así. Para intentar moverlo y pagarle a ellos más de lo que le pagaría a otro equipo. Pero si no, le van a pagar mucho. Le van a pagar 30 millones por año, básicamente, para retenerlo. Si quieren seguir en la línea esta de mediocridad, en la que están ahora, en la que no les da. Pero siguen haciendo lo posible por apoyar a Lillard y competir. Lo cual me parece respetable, aunque no sea el plan óptimo. Le van a pagar 30 millones por año y a la Migrant. ¿Los Pelicans podrían generar espacio para López? No. Los Pelicans son un equipo muy caro. Y Brook López. Es que Brook López, yo creo que a estas alturas, con el dinero que ha ganado y la carrera que ha tenido, ese tío se va a quedar en Milwaukee. No creo que les vaya a hacer un descuento, tampoco. Pero es Milwaukee y le paga lo que se merece. Aún si otro equipo llega y le ofrece un poco más, ni por mudarse, ni por cambiar de equipo, ni por dejar de competir, en Milwaukee está muy bien, me parece. Yo creo que Brook López es de los jugadores que menos me imagino cambiando de equipo este verano. Sería genial en Dallas, por ejemplo, pero lo veo complicado. Ahora en el ocaso de la temporada, ¿crees que los Warriors opten por renovar a Green o lo dejarán ir? No parece que vayan a hacerlo. Aparte es que este cambio de legislación, la nueva CBA, los ata todavía más de manos. El problema es que... Bueno, en cierto modo, creo que esta nueva CBA sí que beneficia a Draymond Green en particular con los Warriors, porque aún si no lo renuevan, van a estar por encima del segundo tax apron igual, y van a estar limitados, y no van a tener la mid-level, y van a estar en una situación complicada. Por lo que ya puestos, pues mira, renova a Draymond Green, aunque pagues una auténtica locura, porque es el asset que te queda. De hecho, ahora mismo me parece que lo más lógico para Golden State probablemente sería renovar a Draymond Green y mover a Jordan Poole. El problema es que para eso necesitas que Jordan Poole tenga un mercado adecuado. Creo que Orlando, por ejemplo, estaría interesado en Poole, si no tienen suerte con Bamblitt y compañía, pero es que Draymond Green es más importante. Solo que también es verdad que te pide una cantidad de dinero que en relación a su edad puede ser dramática. ¿Cómo va a quedar lo de la renovación de Jalen Brown? ¿Cuánto van a poder pagarle los Celtics? ¿Cuánto podrá pagarle alguien con margen? A ver, los Celtics, con los cambios en la CBA, con los cambios que conocemos a estas alturas, Boston tiene suficiente para pagarle un máximo salarial, porque al final, como pueden subir el salario un 40% ahora en base a su último año de contrato, Jalen Brown creo que va a cobrar en la temporada 2023-2024 31 millones de dólares o algo así. Va a cobrar, sí, 30,7 millones de dólares y si tú, vamos a poner la calculadora, si tú a 30,7 lo multiplicas por 1,4, los Celtics le pueden ofrecer 43 millones por año, que es lo mismo que un máximo salarial al final, por lo que esta CBA ha ampliado un poco las posibilidades de Boston. El problema, que Jalen Brown, si entra a un equipo LNBA este año o el que viene, cualifica para un supermax, entonces en vez de ser el 30% del margen salarial es el 35%, y eso ya se pone al rango de los 49 millones por año en su primer año de contrato. Por lo que para Jalen Brown no tiene ningún tipo de lógica firmar una extensión con Boston, aun si le ofrecen todo ese dinero, si este año no entra a un equipo LNBA, porque puede esperar un año más y Boston va a tener la misma oferta sobre la mesa seguro. Y si Jalen Brown en la temporada 2023-2024 entra a un equipo LNBA, le puede pedir a Boston ese 5 años, 35% del margen salarial, mucha, mucha pasta, y si Boston no le quiere pagar eso, pues se puede ir a otro lado, que es una puerta que siempre ha tenido abierta. Por lo que Jalen Brown ahora mismo no tiene ningún motivo para renovar con los Celtics este verano a nivel económico, ninguno, a menos que entre un equipo LNBA y en ese caso Boston le ofrezca ya el supermax. Pero es que sería un error por su parte el hacer algo así. Así que o entra un equipo LNBA y o Jalen Brown va a ser agente libre en 2024 y veremos qué pasa. Pero máximo salarial de estos nuevos, 290 millones. 290 no es, es más 250 o así, pero sí, más o menos. O sea, no sé cuál es la predicción salarial de 2024, pero en 2023 el margen salarial se espera que sea de 134 millones, por lo que el año que viene, o sea, no es exactamente igual porque falta un año más. Pero Jalen Brown, si firmara un supermax este verano en vez del año que viene, Jalen Brown estaría cobrando un salario inicial de 47 millones, con lo que el año siguiente será más bien de unos 50. Y eso luego con subidas del 8% anual, 5 años, pues, bueno, sí, son 290 millones. Tienes razón, es mucha pasta. Pero es que el margen va a subir, va a subir mucho. Él es Dalastie, es el picocho. ¿Crees que los Nets nos darían a Finney Smith y Claxton? No, no te lo dan. Por el picocho no. Por el 3, tal vez. Y aún así, Finney Smith más Claxton. Ni siquiera sé si te darían a Claxton. Por el 8 no te lo dan. Finney Smith por el 8, tal vez. Pero los dos, no, que va. Ni de broma. Al final ten en cuenta que unos son una realidad y el otro es un proyecto. ¿Cuántas veces el picocho sale mal? Dennis, los Dalas están en el peor punto que pudo pasarles, ¿verdad? Incluso Kyriving puede abandonar los maps. Está mucho peor de lo que estaban hace un año. Están mejor que en 2018 antes de trafear a Luka Doncic. Pero están en una situación mala, eso es verdad. ¿Qué es que hacen los anotadores de 20 puntos por partido sin defensa? Como Hero, Poole, Simon, son los nuevos triplistas de hace 3 años, tipo Robinson, Harris o Hardaway Jr. Los equipos gastamos en millones de dólares en jugadores que luego suben un agujero en defensa y terminan siendo sextos hombres. En parte, siguen siendo, todos esos jugadores siguen siendo muchos más versátiles a nivel ofensivo. Porque todos, es verdad que Poole está tirando mal de 3 este año, pero todos tienen el tiro de 3 combinado con creación con el balón de las manos. Son jugadores más completos. Y al final, puestos a ser un agujero negro defensivo, como mínimo ser capaz de crear por ti mismo. Hero es muy superior a nivel ofensivo a Duncan Robinson. Aún en el mejor momento de Duncan Robinson. Pero sí que hay un punto ahí en el que tal vez sean contratos que acaben sentando un poco peor de lo que parecía originalmente. De todas formas, a priori, Jalen Brown debería entrar en el segundo o tercer equipo del NBA. Hay un truco. Es que, o sea, hay un truco y un problema. Que es que los jugadores híbridos, digamos, los jugadores que pueden entrar en dos posiciones, que es el caso de Jalen Brown, puede ser guard o puede ser forward, porque juega de escolta y de alero. Por algún motivo absurdo, la NBA, las personas que votan, tienen que escoger un jugador y una posición. Por lo que, si yo estoy haciendo mis votos y decido que Jalen Brown es el guard del tercer equipo, eso cuenta como Jalen Brown voto guard del tercer equipo. Llega otra persona y pone a Jalen Brown como forward del segundo equipo, y eso es un voto, a Jalen Brown como forward. Y no se agrupan. O sea que Jalen Brown es un jugador que está en desventaja frente a un alero puro, por ejemplo, porque a lo mejor recibe, hipotéticamente, 25 votos como ward y 40 como forward, y necesitaba 50 como forward para entrar. Y es ridículo, pero eso pasa. Por lo que, a menos que se coordine en cierto modo, está en riesgo de que sus votos se repartan y se diluyan. No tiene ningún tipo de sentido, y estoy deseando que anulen las posiciones si lo hacen a partir de la temporada que viene, pero es ridículo. Sí, hay muchos jugadores que probablemente lo metan como forward. Es verdad que tiene, yo creo que tiene papeletas de entrar como forward para el NBA, en el tercer equipo. Sobre todo si tienen en cuenta los partidos, o sea, a nivel de partidos jugados, es de los que están en la zona alta, y bueno, está teniendo una temporada muy, muy buena. Jilin Brown ha jugado 66 partidos. Ha jugado 66 partidos con 27 puntos por partido. Pero bueno, nunca se sabe. Es que tal cual, se separan los votos como si fueran dos personas diferentes. No tiene sentido. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cuál lejos ves a estos 15 empleos? ¿Posible final de conferencia? Sí. En el fondo sé que me voy a sentir mal haciéndolo y me va a odiar posiblemente gente, pero es muy probable que dependiendo de quién acabe con el sexto puesto, esté en mis predicciones, hago una predicción en contra de los Sacramento Kings en playoffs. Y me duele, ¿eh? Pero al mismo tiempo los veo capaces de llegar a finales de conferencia, sí. Los veo capaces de ganar dos series. La defensa es lo que a mí me preocupa, pero a nivel ofensivo son tan buenos, y van a tener ventaja de campo en la primera ronda, que es posible. Y creo que Sacramento tiene alguna posibilidad de ganar la Memphis también, si es que Memphis Pass es el equipo que gana en la primera ronda, que deberían. Pero la tercera ronda es Denver o Phoenix, muy probablemente. Y creo que ahí está difícil, muy difícil. ¿Se confirma lo de Dallas y su tanqueo final? No se confirma, al menos no de momento, pero no me sorprendería. Ah, voy a hacerlo de la predicción, que si no lo he movido. Iniciar una predicción. ¿Quién ganará hoy? Habíamos dicho Hawks-Bulls, ¿verdad? Sí, Hawks-Bulls. Venga, predicción iniciada. Y ahí podéis hacer vuestras apuestas. A ver quién creéis que gana el partido de hoy entre los Atlanta Hawks y los Chicago Bulls. Grand State Warriors vs Kings, rip para los últimos. A ver, creo que los Kings le pueden ganar a los Warriors, sobre todo porque los Warriors están siendo terribles fuera de casa. Pero yo votaría, en ese caso, por ejemplo, yo votaría a los Warriors como favoritos para salir de esa primera ronda. Si eres indiana y tienes el pick 2, ¿a quién drafearías? Miller encajaría mejor, pero creo que Henderson tiene más potencial. Es difícil, ¿eh? ¿Hay una parte de mí que se plantearía intentar bajar al pick 5 o 6 y drafear a Jaras Walker? Pero supongo que... Es que quiere observar en las manos de Halliburton. Así que supongo que Brandon Miller. Muy probablemente. ¿Quién te gustaría para Dallas si llegan a tener su pick 2? Depende de dónde caigan, pero necesitan... Es que no hay ningún pívote en su rango. Los pívots están todos por debajo, aparte de Gwen Bayama. No hay ningún pívote en la lotería, básicamente, aparte de Gwen Bayama, si es que lo consideras un 5. Pero Jaras Walker sería increíble, si no supongo que Tyler Hendricks. Pero Tyler Hendricks estoy bastante seguro que no va a ser un jugador de impacto inmediato. Ahí, el gambling. 500 a los Hawks. 5.000 a los Hawks, perdón. Si los maps se plantean hacer un sign-and-trade con Irving, ¿qué crees que debería intentar conseguir a cambio? A D'Angelo Russell, porque es que si hay un sign-and-trade de Irving va a ser a los Lakers, estoy seguro. Pero creo que los Lakers, dentro de lo que cabe, deben estar bastante cómodos con su situación. Sobre todo en función de lo que puedan negociar con D'Angelo Russell, que es algo que veremos ahora, en breve, es cuando me pongan con la tier list. De hecho, me pondré dentro de poco, porque es enorme. Porque al final es una tier list de agentes libres en la posición de Ward, y creo que son 58 jugadores los que prepare, digamos. Te quiero, Enis. Gracias por la suscripción, José. Creo que eres el primer suscriptor de hoy. Así que nada, muchas gracias. De Indy Cudi. Ah, no, espera. Tienes el nombre diferente en Twitch. Bueno, gracias, José. ¿Quién te gusta? Vicar185 se acaba de suscribir también. Gracias. Mira, se abrió la veda. Muchas gracias por la suscripción, tío. ¿Quién te gusta más en el draft? Chris Murray o Gigi Jackson. Depende mucho del equipo. Chris Murray es un jugador que creo que puede tener impacto inmediato. Y creo que puede funcionar. Gigi Jackson es un proyecto. Y no va a ayudar en su primera temporada. Estoy bastante convencido. Por lo que tiene que irse un equipo que de verdad pueda tener paciencia. Gigi Jackson sí tiene que ir a un San Antonio. No puede irse a Dallas. No lo veo en absoluto. Pero por otro lado, eso sí, eres un San Antonio. Si eres incluso un Indiana, pues a lo mejor te planteas a Gigi Jackson más. Porque a nivel de techo creo que tiene un techo más alto, desde luego. ¿Zakidi para Dallas? ¿Zakidi yo no...? Zakidi es un Marjanovic. Es un pick de segunda ronda interesante, pero... Derek Lively es interesante para Dallas, pero yo no draftearía a Derek Lively si tengo un pick en el top 10. Porque creo que va a estar disponible en el 20. Y aún así, si de verdad... O sea, si quieres draftear a Derek Lively para que sea un pivot defensivo de impacto inmediato, tal vez te convence cambiar el pick por ese pivot, si puedes conseguirlo. Un pivot de gama media, digamos, de la NBA. Un pivot titular. Decente. Creo que es viable conseguirlo con un top 7 o así del draft. Pero bueno, depende. Pero como proyecto de largo plazo me gustaría. Simplemente creo que no hay un largo plazo en Dallas a día de hoy. ¿Será así el All-NBA este año? ¿Debería mínimo estar en el segundo equipo? Es que yo creo que va a ser el primer equipo. Por la ausencia de... Por el número de partidos jugados por Stephen Curry. Y por el récord de los Blazers ahora mismo con Damian Lillard. Yo creo que son Luka, Don Cicci, Shaggy y Usa Alexander. Los dos bases son... Los dos guards del primer equipo. Por encima de Yamorante incluso. De hecho, sí. Para mí Shaggy ha sido mucho mejor que Yamorante este año. All-NBA iba a ser 100%. Y yo creo que va a ser el primer equipo. Y la Arce... Ok, sí, por Shaggy y Usa Alexander. Ok, sí, podría mandar a Dorti cuatro primeras. El problema es que Dort cobra como un tercio que Damian Lillard. Falta mucho dinero ahí. ¿Snow para Dallas en la segunda ronda? Es una opción. Ese es el pivot más veterano de la Universidad de Yukon. Es un tío que tiene algo de toque. Es curioso. En plan, no creo que vaya a empezar su temporada... Su primer año en la NBA tirando de tres. Se tira 1,3 triples por partido. O se tiró este año 1,3 triples por partido. Pero no todo, un 36%. Pero es un pivot grande, corpulento. Lo que es, es bajo. Mide 2,06. Pero va a ser el típico pick de segunda ronda seguramente que algún equipo pruebe. Pero una vez más, esperar que llegue y sea el salvador del equipo es esperar mucho. No, el mínimo de partidos no aplica esta temporada. Simplemente, si un jugador ha jugado 50 partidos y el otro 65 y a nivel numérico es una discusión, pues obviamente se lo da a ser que ha jugado 65, ¿no? ¿Bruc López and Maps en agencia libre? Yo creo que... Es que creo que Bruc López ya no está para sus trotes, básicamente. Me parece que es un tío que está muy cómodo en Milwaukee. Y mientras Milwaukee se... A menos que Milwaukee se niegue a pagarle o le racanee, si los backs se portan bien, yo creo que Bruc López se queda. Si se ponen tontos y solo le quieren ofrecer un par de años de contrato porque es mayor y no sé qué y tal, pues ahí la lían. Pero de entrada yo creo que Bruc López se queda en Dallas y en Milwaukee ya está. Suscripción de AlexCodina39, muchas gracias. Cinco meses suscrito. Muchas gracias, tío. Sin contar a Juan Vallada, ¿cuál es el mejor pivot defendiendo? Derek Lively. Que es posiblemente el único otro pivot de la primera ronda del draft a día de hoy, lo cual es bastante loco. Y es más un jugador del... Hice un short sobre él hace una semana o así. Es más un jugador del top 20, 25 o algo así. Dallas puede sacar algo por Irving o le tienen que firmar un contacto primero. O hacen un sing and trade o lo renuevan. Pero un sing and trade depende de que Irving esté de acuerdo y el equipo al que se vaya esté de acuerdo. Y eso es si el equipo lo necesita. Y eso es a Lakers. No creo que a otro lado. Yo creo que cae Irving o se queda en Dallas o se va a los Lakers, básicamente. Nunca se sabe, pero es lo que creo que va a pasar. Dallas de Irving por todo, por Walker Kessler, cueste lo que cueste. Walker Kessler no se va a ningún lado. O sea, ahora mismo Walker Kessler es una pieza fundacional de los Jazz y es un novato. O sea, que tienen básicamente por delante 8 años de contrato más cuando firmen su extensión. Entre su contrato de novato y la extensión. No se va a ningún lado. Ni de broma. Claro que sí, estaría genial, pero no se va a ningún lado. ¿Ves a Hawkins entrando a la lotería o es más un top 20-25? Creo que tiene posibilidades de ser un pick de final de lotería dependiendo un poco del equipo que esté seleccionando ahí. Y yo creo que al 20 no llega. Es posible, pero creo que si Hawkins no es... Es más del, digamos, del 12 al 20. Es donde veo a Jordan Hawkins a día de hoy. Irving ha timado los MAPS. Irving no ha hecho nada. Irving ha sido intercambiado de momento. No ha firmado con Dallas. No ha hecho nada. O sea, cuando firme su contrato con Dallas ya veremos. Pero a día de hoy él no tiene la culpa. Los Nets pueden haber timado a los MAPS. Irving no. Soy fan de Giannis y tengo miedo de que los MAPS sobrepaguen a Middleton. De nuevo. ¿Hay alguna opción realista de que tengan los MAPS para no hacer eso y seguir compitiendo? No, no la hay. Los MAPS tienen que pagarle a Middleton y entiendo el miedo porque con los años obviamente ha habido un declive, sobre todo de salud. Lleva un par de años lastrando bastante y esto solo va a ir a peor. Y los MAPS tienen un equipo muy viejo, aparte de Antetokounmpo, que bueno, ya no tiene 23 años, pero sigue siendo muy joven. Pero los MAPS tienen un equipo muy viejo y al mismo tiempo están atados a ese equipo. Porque no es fácil convertir a Middleton en otra cosa o pasar de Middleton y fichar a otro jugador. No tienes la flexibilidad para hacer eso porque a nivel salarial no pueden. O sea que le va a pagar a Middleton. El objetivo de los BACS tendría que ser intentar conseguir renovarlo por menos. Pero teniendo en cuenta que él tiene una opción de 40 millones de dólares, si la rechaza será porque ya ha hablado con los BACS y va a renovar por esa cantidad. Si pudieran renovarlo por 3 años 90 sería un sueño, pero le va a pagar una pasta. Pero bueno, al final es lo que tienen que hacer los BACS, teniendo en cuenta que llevan básicamente 3 años siendo contenders. Porque ganaron un anillo hace 2 años, más, pero hace 2 años ganaron un anillo. El año pasado con Middleton sano seguro que hubieran sido muy competitivos y no me sorprendería que hubieran ganado el anillo. Y este año vuelven a ser para mí los favoritos. Tienen que mantener esa ventana abierta mientras puedan y para la Middleton es la manera de mantenerla abierta. Si te fueras de Trojan o teca el pick de Weming y de Brandon Miller, ¿por quién irías? Es que todo depende del rango. Ament Thompson tal vez tenga sentido, pero no tanto. Es que necesitan tiro. Pero claro, no vas a seleccionar el Grady Dick de 4 tampoco, ¿no? No tengo ni idea. Es que depende mucho del pick en el que caigan. Muchas gracias por la suscripción, PunkSnoppy. 15 meses suscrito. Hay ya un añito y tres meses. Así que, nada, muchas gracias por el apoyo. ¿Actualmente podrías a Branson en los All-NBA antes que Morant? No, creo que no. O sea, el 2023 de Jalen Branson ha sido mejor que el de ya Morant, aparte de todos los temas legales. La temporada completa, Branson empezó jugando muy bien, pero no como estuvo jugando este año. Y es verdad que tuvo unas lesiones ahora y digamos que aflojaba un poquitín. Pero no, me parece que es digno de mención, pero en el fondo no creo que Branson vaya a entrar en un equipo al NBA. No este año, pero joder, menudo año he tenido. Irving a los Rockets no me gusta nada. Los Rockets necesitan un líder veterano. Kyrie Irving tiene mucha experiencia y es un jugador muy respetado, pero no es un líder. No un líder a nivel profesional. Nunca lo ha sido. Y no creo que sea una buena idea mezclarlo con los Houston Rockets ahora mismo. Bueno, antes de ser mejor tirador de la NBA. Bueno, no sé. Creo que Malik Beasley tiene algo que decir a eso. Qué flojo veo este draft sacando a Wemby. Bueno, a mí me gusta mucho el top 3, 4 y luego tengo la sensación de que es un draft plano. Y no tiene por qué ser algo malo. Digamos que tengo la sensación de que es un draft en el que el pico 8 y el 18 valen más o menos lo mismo. Lo cual da muchas oportunidades para equipos en medio de la tabla. Vuelve Wiggins. ¿Crees que llega a tiempo o es complicado por falta de forma y más como le toca en su primera ronda de los Sands? Creo que llega... A ver, no llega a tiempo. Pero al final, sobre todo si los güeros esquivan al playing, quedan unos cuantos días más de por medio. En teoría está en forma. Dicen que ha estado entrenando durante su ausencia. Obviamente no con el equipo, así que no es lo mismo, pero está bien físicamente. Y no es un jugador nuevo en Golden State. Al final ya lleva un par de años. Por lo que dentro de lo que cabe, no creo que sea tan complicado. Sería ideal que hubiera vuelto un poco antes, pero lo importante es que esté de vuelta. Está claro que hay muchas más posibilidades de que el campeón salga de la conferencia este. Pero ¿no crees que la primera ronda de playoffs del oeste puede ser muy igualada en todas las eliminatorias? Sí. Creo que la primera ronda del oeste va a ser brutal. De hecho, es mucho mejor que el este. En el oeste solo me interesa quien juegue contra Miami, pero en el fondo solo me interesa el 4-5 Knicks-Caps. Creo que es la única ronda realmente buena de la primera ronda del oeste. En el oeste todas son interesantes. Es otro rollo completamente. Pero sí, en la conferencia este, Caps-Knicks es lo guay de la primera ronda. Que luego siempre puede haber sorpresas, ¿no? ¿Qué crees que hará Memphis con Dillon Brooks? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo creo que lo renovarán. Porque al final es un líder muy importante para ellos y es un muy buen defensor. Pero no pondría la mano en el fuego tampoco. Porque al final... Pero también tengo la sensación de que los Grizzlies son un equipo bastante sentimental con el tema de su talento adquirido y en general cuidan a sus jugadores, ¿no? Entonces tal vez le paguen, pero bueno. Irving fue espectacular contra Hawks. Los mantuvo en el partido. Lucani se bajó del avión. Fue un partido horrible de las dos partes. A ver. Es que... No creo que tanta gente lo está haciendo. Pero mucha gente está culpando de todo lo que ha pasado a los Mavericks a Kyrie Irving. Yo creo que Kyrie Irving a nivel individual está jugando bien. Keith está haciendo una mierda. El equipo está muy falto de personal defensivo y eso es algo que no pueden solucionar. Luka no está jugando igual que antes. Hay muchos factores y tal vez Kyrie Irving podría hacer más. Pero creo que... O sea, lo que puedes esperar de Kyrie Irving después de intercambiar por él lo está cumpliendo. Simplemente el equipo no está ganando. Y hay muchas cosas que flujan en el equipo. Pero Kyrie Irving la verdad es que a nivel de producción, joder. Está siendo muy bueno. Irving encaja bien con Luka. Sí y no. O sea, creo que a nivel ofensivo cuando se conozcan de verdad va a encajar muy bien. A nivel defensivo es un problema que los dos sean malos en defensa. Luka es malo y Irving es pequeño. Con lo que necesitas tres muy buenos defensores a su alrededor. Y con la ausencia de Dorian Finney-Smith hay un bajón considerable ahí. Y Josh Grimm me está gustando mucho pero se le está viniendo grande esto y es normal. Es un jugador muy joven. Hay muchos elementos ahí pero... Es posible que esta dupla pueda funcionar muy bien si lo renuevan y hay un verano de corrección de plantilla al que consiguen realmente darle más sentido. Pero... Sobre la marcha está pintando mal. ¿Pick de Dallas-Masbertán sería suficiente por Miles Turner? No creo. Creo que los Pacers a partir del año que viene quieren competir. Y si es así, no creo que vaya a cambiar a Turner. ¿Irías por Zyble si fueras Dallas? No creo. En el sentido de que al final Matis Zyble y Josh Grimm juegan en la misma posición. Zyble es un mejor defensor pero Josh Grimm es un mejor jugador y es interesante en defensa y lo tiene un año más bajo contrato dado que este es el año de firmar su extensión. Dallas necesita rebote. Necesitan tamaño. Necesitan un 4 y un 5. Sobre todo. O sea que si vas a por alguien en agencia libre tu objetivo tiene que ser probablemente un ala pivot. O un pivot. Capaz de rebotear y de defender. Por lo que Zyble sí. Obviamente. Estaría guay sumarlo al equipo pero no creo que haya recursos lógicos para hacerlo. Así que no. No iría por él. ¿Ves que intercambiaba a Magee? No porque Magee ahora mismo es valor negativo. O sea para intercambiar a Magee necesitan enviar cosas. Y no es tan como para enviar cosas. De hecho casi no controla ni segunda ronda. Está en una situación complicada. Un segundo. Está en una situación bastante complicada en ese aspecto. Así que yo creo que seguirán el equipo. Ha sido una decepción total. Y digamos que le ha cogido la edad. Magee tiene ahora la edad que tiene de verdad. Pero... No. Yo creo que va a seguir en Dallas. Supongo que haremos pronto el vídeo de los... Bueno no. Porque si están en la lotería no los puedo hacer para ver en qué pica acaban. Pero es uno de los vídeos que más me interesa hacer el de mis planes para la agencia libre de los maps. Pero supongo que empezaré por los equipos que han... Los equipos de la zona baja de playoffs. Porque son esos que supongo que no llegarán lejos y al mismo tiempo controlo que picks tienen y tal. Pero bueno ya se verá. Dallas que le haga un overpay al dios de los rebotes Looney entonces. Looney hubiera estado muy bien para Dallas. Pero renovó con Golden State y tiene un par de años más de contrato. ¿Qué crees que pasará con Seth Curry? ¿Es agente libre? Sí, Seth Curry es agente libre. Y yo creo que se va a ir de Brooklyn. Porque no encaja en el equipo. No hace tanta falta a día de hoy. Va a tener mercado. Creo que es una pena que ha acabado el año bastante mal en relación a lo que ha sido Seth Curry en general. Y a lo como fue sus últimos dos años o así. Porque al final había un momento en el que sobre todo cuando se estaba sobrepagando por los triplistas con lo buen tirador que es. Había un momento en el que podría haberse llevado un contrato bastante decente de los 15 millones por año o algo así. Y eso puede que haya quedado atrás. Y ni siquiera se llevará una mid-level completa. Pero debería tener mercado. Muchos equipos deberían querer a Seth Curry. Es un muy buen jugador. Pero eso, este año ha estado un poco más flojo. Y eso se nota. ¿Qué pasará con Dwight Powell? Tal vez se quede en Dallas. Todo depende de las opciones que tengan. Pero al final siendo un jugador del que tiene los derechos Berth es un jugador al que le pueden pagar sin gastar la mid-level y tiene la mid-level disponible por otros lados. Dependerá. Yo creo que al final Dallas tiene que tomar una decisión en torno a Kyrie Irving. Y una vez tienes la estructura. Si una vez has cambiado a Kyrie Irving en algún lado en un single trade o has renovado a Kyrie Irving es cuando tienes que hacer el equipo alrededor. En función del personal que tengas. Y Dwight Powell en todo eso es un jugador que no creo que tenga mucho mercado por otros lados y no se merece los minutos que juegan Dallas. Pero al mismo tiempo es un jugador importante para ellos dentro de lo que cabe. Y que conoce el sistema. Conoce a Luka. Y probablemente le va a quedarse. Espero que por menos de 11 millones por año. Pero probablemente le va a quedárselo. Dallas podría buscar a Mitchell Robinson. No me imagino a Tontivido cambiándolo. Que es verdad que estaba descontento. Pero bueno. No creo que vaya a haber muchas más oportunidades de tocar el balón con Luka Gonsic. Pero bueno. ¿Crees que Trelland volverá a pillar su nivel o la NBA... A recuperar su nivel, perdón. O la NBA ya ha pillado cómo defenderlo? Yo creo que... Yo creo que sí que... O sea, en cierto modo ya ha recuperado su nivel. Su primera mitad de temporada fue muy mala. Pero desde entonces Trelland está siendo un buen jugador. Yo creo que... Nos pasa a todos, ¿no? Que tendemos a quedarnos con las sensaciones del comienzo del año. Y nos cuesta un poco actualizarnos, ¿no? Adaptarnos. Pero yo diría que Trell... Menos... Bueno, a ver. Ha tenido algún partido así de por medio. Pero en general... Lleva... No sé. Por ejemplo, sus últimos 23 partidos. Sus últimos 23 partidos está promediendo 25 puntos por partido. Con un 39% de este 3. Y... 8 tiros libres intentados. No está tirando igual que antes, ni mucho menos. Yo creo que eso. Está siendo el trade de siempre a día de hoy ya. Solo que es eso. Nos quedamos con unas sensaciones y pasa mucho. Hace poco una persona en... El vídeo de mis equipos All Rookies me llamaba la atención por no poner a Ben Mazurin de segundo. Y precisamente es una reflexión que estaba haciendo. Yo creo que Ben Mazurin es un jugador muy interesante. Me ha gustado mucho en Indiana este año. Y Ben Mazurin era el segundo mejor novato los primeros dos meses de la temporada. Pero no lo es desde entonces. Y hay varios jugadores que lo han adelantado. Y... Y al final, muchas veces nos aferramos mucho a lo que hemos visto al principio del año y nos quedamos con eso. Y hay veces en las que es así y veces en las que no. Taitun no está siendo el jugador que era al principio del año. Por ejemplo, está tirando mucho peor. Es lo que hay. Que Seth Curry vaya a jugar con el hermano. Formando un pack por Jordan Poole creo que a Brooklyn le puede interesar. Pero Jordan Poole cobra muchísimo. Muchísimo, muchísimo dinero. No creo que Brooklyn quiera cambiar varias cosas por Jordan Poole. No me encaja mucho en ese equipo. Hay otros lados donde creo que Poole tendría sentido. Pero en Brooklyn no creo. Powell es el peor pívot de la NBA. Kliba es un desastre de contrato. No defienden a nadie. Pero Kuz juega 15 minutos y quiere despedir a Keith. No estoy de acuerdo. Kliba es un muy buen defensor. Y sí que... O sea, es un jugador completo. Bueno. No es un jugador de élite ni mucho menos. Pero creo que le han firmado un buen contrato. Es de lo mejor que ha hecho Dallas últimamente. Sobre todo después de cagarla con Branson. Este año estaba tocado. Tuvo una ruptura de isquiotibial y volvió a los dos meses. Lo cual tiene mérito. El año pasado fue que la ven play-offs. Es capaz de tirar de tres. Es capaz de defender. Juega de cuatro. Puede jugar de Small Ball Five. Y Powell no es el peor pívot de la NBA. No es bueno. Y no es un pívot de calibre titular. Está en un rol que se le viene grande. Pero si tienes a Powell como segundo pívot en tu equipo y tienes a alguien realmente potente al que puedes apoyarte tener a Powell para 15 minutos está bien. Es un tío que trabaja duro y es decente. El problema es que los Mavs no tienen a nadie. Yo soy Dallas y iría por Udoca que Mark Cuban está forradísimo. Lo único que diré que no importa el dinero en esto. El dinero que cobra un entrenador en relación a lo que mueve un propietario es irrelevante. Pero tenemos la sensación de que Mark Cuban está forradísimo porque está en Shark Tank y sale en la tele y es de los propietarios más conocidos. Pero dentro de lo que es la escala de la NBA es bastante del medio de la tabla a nivel de dinero. Al final Mark Cuban es un poco una vieja gloria en el sentido de que es un tío que lo petó con una venta que le hizo a Yahoo en el año 2000 y desde entonces fue cuando compra los Mavs y generó gran parte de su capital y desde entonces ha tenido un crecimiento bastante o sea un rendimiento bastante mediocre como empresario digamos. Va sobrado de dinero y va generando dinero porque a menos que sea retrasado mental. cuando tienes tanto dinero el dinero sale de debajo de las piedras pero no es alguien tan potente económicamente como puede parecer. Un segundo. quería ver si encontraba algo de su crecimiento económico a lo largo de los años pero no porque todo son cosas de suscripción y tal igual creo que entre todos hacemos ni el 0,001 de su fortuna no, claro que no es un tío que tiene una fortuna de 5.000 millones de dólares es una puta locura ¿qué tal lo está haciendo Snyder desde su llegada a los Hawks? para el vídeo de Hawks Snyder en Utah tiraba el 46% de sus tiros de 3 en Hawks ahora mismo tira de 3 un 33% de sus ataques probablemente están limitados de John Temuray no es el tirador que o sea este año he tirado mejor pero de John Temuray no es un tirador de Andre Hunter tira y anota pero no tanto Collins ha perdido su tiro totalmente es que es Bogdanovich 3 down y eso un poco de Hunter pero están limitados a nivel de tiro y seguro que me olvido de alguien pero necesitan tiros y defensa o sea 3 and D lo es siempre básicamente ahora que los Kings han entrado en Playoffs ¿qué equipo tiene más tiempo sin entrar en Playoffs? buena pregunta no lo sé charlotte Hornets 6 años estaba buscando ahora el clima joder ahora mismo muy bien o sea 16 años los Kings pero los Hornets llevan 6 años sin jugar en Playoffs desde 2017 y luego lo siguiente ya son los Cups de 2019 o sea que no hace tanto sí eran los Hornets desde Kemba Walker y ni siquiera el último año de Kemba Walker pero bueno desde la época de Kemba los Rangers estaban en Playoffs hace nada en la burbuja estuvieron en Playoffs que eso fue 2020 fue el año de T.J. Warren Jordan que perdieron contra los Heat y eso fue en 2020 puede que en 2021 no entrara no lo recuerdo tal vez haga dos años si no entraban en 2021 hace hace dos años si no hace uno no, no entraron que tuvieran el pick de Chris Duarte Crane no suena fuerte ahora no, sí creo que les hubiera se arrepienten bastante bastante de haberlo movido Gring acabará siendo tirador top en Hawks y tiene allí Griffin también que triste la vida de los fans de los Kings ahora viendo en retrospectiva yo respeto muchísimo a los fans de los Kings porque ha sido o sea es eso han sufrido mucho y mucha mierda de su equipo también a nivel de directiva de verdad ha habido cosas desastrosas muchas a lo largo de los años y me parece una fanbase muy buena en general o sea han sufrido y se ha mantenido al pie del cañón ha estado ahí si lo digo mucho a mí ahora mismo creo que es uno de los es una de las arenas a las que más me gustaría ir porque creo que de verdad creo que de verdad es un equipo que no sé tiene una fanbase muy fiel muy muy sufrida el ambiente tiene que ser espectacular no sé me alegro mucho por ellos la verdad es que sí y este año los pliegos van a ser una locura seguramente bueno vamos a ponernos con la tier list porque va a ser muy 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 larga intentaré pasarla relativamente rápido pero sí ¿recuerdas algún caso como el de los Nets que siendo contada de sus estrellas se marcharan a mitad de la temporada? tan bestia como este yo personalmente no recuerdo ninguno seguro que ha habido algo pero no recuerdo ninguno sinceramente comerte años sin playoffs y ver a tu rival de estado creando la mejor dinastía de la historia ya eso es durísimo también si tu padre es fan de los Kings puedes confiar en que sea leal para siempre y en que ha vivido cosas muy muy duras y está preparada para sufrir lo que sea sí la verdad es que sí vale vamos allá ¿cómo está esto? vamos a hacer así no sé si es voy a coger un poquito la webcam creo uy fuck como veis es tan grande la tier list que se corta un poco pero bueno solo lo solucionamos en un momento en cuanto pongamos un par de jugadores ya está vale puteo las alertas vale y vamos allá ok vamos ahora a empezar a hablar de la agencia libre y sé que es pronto pero al final tengo que empezar en breves con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y para eso es interesante plantear qué agentes libres va a haber disponible así que vamos a rellenar una tier list enorme creo que son 58 jugadores y esta es mi tier list de bases y escoltas o sea de wards que serán agentes libres en la temporada de 2023 aquí en algunos casos me he anticipado a si creo que va a rechazar su opción del jugador o si creo que su equipo va a rechazar su opción del jugador o sea que puede que haya alguna excepción también puede que algún jugador firme una extensión en estas próximas semanas y ni siquiera lleguen a la agencia libre pero esto viene siendo la agencia libre de 2023 a nivel de bases y escoltas y voy a intentar ordenar a estos jugadores en base a su rango salarial porque al final esto también es algo que me será útil después para preparar eso mis planes teniendo un poco una especie de esquema preparado así que estoy haciendo los deberes con vosotros delante básicamente y esta tier es enorme como veis hay muchos jugadores así que en cuanto movamos un par de jugadores podremos ampliar un poco más pero he hecho separaciones a nivel salarial empezando por jugadores cobrando la mínima del veterano o hasta 5 millones de dólares he decidido agrupar un poco porque si no iba a haber demasiadas tiers luego he puesto un rango de 5 a 12 millones de dólares el motivo por el que he puesto 12 millones de dólares es porque es la mid-level básicamente el máximo dinero de la mid-level o sea que esto viene siendo rango de mid-level luego he puesto una tier de 12 a 18 millones de dólares que son esos jugadores ya de calibre titular que van a tener mercado pero tampoco tan tan caros sobre todo con la situación actual de la NBA y el margen salarial que tenemos ahora mismo luego hay otra tier de falta una tier aquí están invertidas luego hay otra tier de 18 a 24 millones no sé por qué las invertí y las siguientes de 24 a 30 millones y luego una última por hacer una separación más abarca jugadores que cobren un poco más de 30 millones de 30 a 35 y luego he puesto ya los jugadores cobrando un máximo de 35 millones hacia arriba el máximo para jugadores realmente veteranos es James Harden creo que llega como a los 47 millones de dólares pero bueno no va a haber tantos jugadores en esta tier y hablaré un poco de ellos cuando se dé el caso y nada vamos a empezar entonces intentar ir rápido porque hay muchos jugadores sobre los que hablar así que algunos fáciles por la mínima o menos de 5 millones en este caso la mínima Justin Holliday está ahora mismo en los Daras Mavericks después de su buyout y ni siquiera estoy seguro de que vaya a tener contrato el año que viene y si tiene un contrato sospecho que será por la minuna es un escolta 3 andy que ya no defiende demasiado y no está tirando demasiado bien de 3 o sea que creo que está con un pie y medio fuera de la NBA pero bueno no he querido ampliar más tiers por eso no he puesto una de jugadores fuera de la liga pero sí Justin Holliday está con un pie fuera de la liga sinceramente vamos ahora a hablar por cierto aquí no he incluido a jugadores en contrato dual exceptuando uno que es Tygeron ¿por qué he puesto a Tygeron? por dos cosas primero porque estaba en su cuarto año en la NBA y en consecuencia el año que viene ya no puede estar en contrato dual y porque ha sido el mejor jugador en contrato dual de la liga y si no está en la plantilla de los Golden State Warriors ahora mismo con contratos regulares porque no tenían hueco y a nivel posicional Anthony Lamb tenía más sentido pero bueno está aquí Tygeron y de paso vamos a hablar de él aún así obviamente es un jugador de la mínima pero creo que ha demostrado suficiente su talento ofensivo es un mal defensor y un mal atleta pero ha demostrado suficiente su capacidad como tirador y como pasador y como creador como para que si no son los Warriors o otro equipo le ofrecen un contrato por la mínima de veterano o tal vez un poquillo más pero no creo que vaya a cobrar más de 3 millones de dólares tampoco vamos a subir un poquillo el nivel de talento y vamos a hablar ahora de alguien como Terrence Davis de los Sacramento Kings Terrence Davis está en una canga de contrato ahora mismo cobra como unos 4 millones de dólares y esto se ha acabado ya en Sacramento la segunda unidad ha funcionado defiende no muchísimo pero defiende es capaz de anotar es un jugador que junto con Malik Beasley perdón Malik Monk ha tenido momentos en los que realmente ha ayudado a los Kings y creo que Sacramento va a intentar retenerlo y si no se queda en Sacramento puede que se vaya a otro lado no se va a salir de este rango de 12 millones de dólares no creo pero está cobrando 4 millones y sospecho que ahora acabará cobrando más bien unos 7 8 millones por año me parece que se lo ha ganado es un jugador de rotación un séptimo octavo jugador de un equipo competitivo como está haciendo este año precisamente con los Sacramento Kings vamos ahora con alguien más potente tal vez alguien como no veo tantos nombres potentes curiosamente estaba buscando alguien así de un calibre más alto Carys Levert por ejemplo Carys Levert está jugando un rol curioso en los Cleveland Cavaliers no está siendo el alero ideal que necesitaban pero bueno es un ward claramente es un escolta pero juega a veces de alero en Cleveland está defendiendo mucho mejor que en otras ocasiones sospecho que porque como no está metiendo mucho de sus tiros y es lo que más necesitan de los caps está trabajando duro en ese lado del campo sospecho que se va a quedar en Cleveland cobraba creo que unos 17 18 millones de dólares y no creo que se haya ganado más dinero es verdad que con el aumento del margen salarial tal vez sí que decidan pagarlo un poco más y acabe cobrando 18 o 19 millones de dólares pero me sorprendería creo que Carys Levert ha tenido eso un rendimiento por encima de la mid-level pero creo que va a ser un jugador de 15 16 millones de dólares ya sea en Cleveland o en otro equipo probablemente en Cleveland vamos a descartar rápidamente unos cuantos jugadores de la mínima Corey Joseph veterano en Detroit sospecho que seguirá un tiempo más en la NBA porque parece que es un jugador interesante a nivel de personalidad y como líder como veterano pero es un jugador de la mínima y no creo que vaya a ganar más que eso igual que Corey Joseph vamos a buscar un par de veteranos más de ese estilo mismo equipo mismo estilo Rodney McGruder ni siquiera sé si seguirá pero si sigue bueno eso es por su presencia en el vestuario pero no por su presencia en el campo y no sé si queda alguien más así súper fácil tenemos también por ejemplo a Darno Banton de los Toronto Raptors Darno Banton va a ser agente libre restringido por lo que no va a cambiar de equipo si los Raptors quieren retenerlo lo retendrán y va a ser barato sí que su comienzo en la NBA el año pasado tuvo flashes tuvo momentos interesantes ese base muy alto interesante en transición pero no es un buen tirador es delgado tiene mucho que trabajar y que mejorar y ni siquiera es una garantía que vaya a ser un jugador de la NBA aunque haya mostrado cosas por eso creo que va a ser un jugador que va a renovar probablemente por la mínima un par de años de contrato y si no es por la mínima va a ser por un poco más pero seguirá en Toronto y seguirá siendo barato no va a cobrar más de 5 millones me sorprendería mucho el jugador que creo que sí que ha ganado una subida de sueldo es Llevoon Carter Llevoon Carter tiene una opción del jugador de creo que 2,6 millones de dólares o algo así y es que está cobrando solo unos 2 millones este año con los Bags y está siendo un jugador muy importante para este equipo clave en la identidad defensiva del equipo la suma lleva un Carter con Drew Holiday y es una peste en el perímetro está tirando bastante bien de 3 y es un jugador pequeño pero que cumple su función un buen base suplente y no creo que vaya a ganarse mucho más dinero pero debería rechazar esa opción de 2 millones de dólares porque 6 millones 7 ya sea con Milwaukee o con otro equipo creo que se va a ganar de verdad que está jugando muy muy bien y es un jugador que se ha ganado una subida de sueldo Dante DiVincenzo DiVincenzo o DiV bueno Dante el jugador de los Warriors está ahora mismo cobrando la mid-level de equipos sobre el puesto de lujo y cobranos creo que 6,7 millones de dólares y creo que va a seguir en este rango ha jugado muy bien para Golden State para mí ha jugado a un nivel superior a lo que está cobrando pero no creo que vaya a escalar hasta la tier siguiente no creo que ningún equipo le vaya a ofrecer ni siquiera la mid-level completa de 12 millones de dólares los Golden State Warriors definitivamente no van a poder hacerlo porque tal y como están a día de hoy a nivel salarial van a estar sobre ese segundo impuesto de lujo pero como tienen sus derechos ellos mismos le pueden ofrecer una subida al 20% y pagar unos 7 millones y medio por año y creo que ese va a ser realmente su rango a menos que algún equipo de verdad esté encantado con él tal vez si no se queda en Golden State por ese precio se vaya a algún lado por 10, 11 máximo la mid-level completa de 12 millones de dólares pero me sorprendería no creo que vaya a escalar de aquí es un buen jugador pero también en Golden State encaja de Mara y Villa y puede que en otros lados no tuviera el mismo nivel de rendimiento mira otro veterano fácil de colocar George Hill presencia veterana capaz de tirar de 3 ya no le queda mucho en la NBA y ahora mismo está en Indiana después de formar parte del intercambio de J. Crowder si sigue un año más será por la mínima del veterano otro jugador de este estilo es Raúl Neto un base que tuvo hace un par de años una muy buena temporada en los Washington Wizards firmó con los Cleveland Cavaliers por la mínima y hacía un poco el rol de sustituto mientras Ricky Rubio estaba lesionado ahora juega poco y tampoco es que tenga muchísimo impacto sospecho que seguirá un tiempo más en la NBA pero eso por la mínima del veterano no creo que se vaya a ganar más dinero vamos ahora con alguien un poquillo más interesante un jugador de más calibre Derrick Rose Derrick Rose es curioso porque el equipo los New York Knicks tienen una opción para tomar o no tomar el contrato de Derrick Rose para la próxima temporada pero es un contrato de 13 millones de dólares y Rose no juega por lo que a menos que quieran mantener ese contrato porque lo quieran utilizar para un intercambio ese mismo verano por una estrella para hacer cuadrar el salario de alguna manera lo lógico sería que lo cortaran porque le permitirían irse a otro lado o simplemente ahorrarían 13 millones de dólares para tener a un jugador que gusta mucho en el equipo pero que está en el fondo del banquillo si Derrick Rose es cortado o pasa a ser agente libre que es lo que creo que va a pasar no creo que vaya a cobrar la mínima del veterano creo que aún va a haber equipos interesados pero no creo que vaya a llegar a ese rango de 13 millones de dólares probablemente firme con algún equipo por 2 años 12 millones algo más en esa línea pero creo que tiene posibilidades de superar los 5 millones de dólares en salario pero no los 10 así que este es el rango en el que se quedaría Derrick Rose si es cortado por los Knicks que supongo que es lo que debería pasar vamos ahora con Jordan Clarsson Jordan Clarsson es curioso los Jazz podían ofrecerle creo que básicamente unos 20 millones de dólares de salario por año unos 80 millones en total y lo ha rechazado porque él aspira a ganar más y este año lo cierto es que con los Utah Jazz tuvo una temporada espectacular creo que promedió más de 20 puntos por partido pero sigue siendo un jugador que no defiende demasiado y que ha tenido el mejor año de su carrera en un año en el que va a ser agente libre lo cual siempre es un poco dudoso y creo que Clarsson al final se va a conformar con quedarse en Utah no creo que otros equipos le vayan a ofrecer por encima de esos 20 millones de dólares pero creo que al final conseguirá ese contrato que originalmente le habían ofrecido los Jazz un poco más de 18 millones de dólares tal vez 20 por año 4 años 80 millones personalmente me parece mucho dinero por Jordan Clarsson aunque sea un jugador productivo estaría mucho más cómodo pagándole 16 o 17 millones pero creo que va a quedarse en esta tier y como veis ya llevamos unos cuantos jugadores y el suelo la base de la pirámide desde luego es lo que más destaca y no va a haber muchos jugadores tirando hacia arriba porque esto es una clave de esta agencia libre hay bastantes bastantes jugadores que saldrán al mercado pero la mayoría son jugadores de rotación más de mitad del banquillo pero no tantos jugadores de calibre titular y es que de momento tal vez Karis Lebert tal vez Jordan Clarsson pero ya está vamos ahora con alguien como Yosho Kogi que está siendo un jugador de calibre titular porque está siendo literalmente el quinto titular de los Phoenix Suns es un jugador cuya carrera estaba muy muy pendiendo de un hilo al final de la temporada pasada había sido un pick de primera ronda por los Minnesota Timberwolves y después de cuatro temporadas de muy buena defensa y muy mal ataque se fue de Minnesota por la mínima del veterano hacia los Phoenix Suns y qué temporada aún está teniendo no es un buen tirador pero su impacto defensivo su trabajo incluso en el rebote ofensivo le ha hecho convertirse en un jugador interesante no creo que vaya a cobrar muchísimo pero ha demostrado su valor y directamente los Phoenix Suns deberían intentar renovarlo no creo que vaya a costar mucho pero tal vez consiga aumentar su salario hasta los 5 6 billones por año puede que incluso más si alguien de verdad se enamora de su defensa aunque tal vez sea excesivo pero sobre todo si los Suns tienen unos buenos playoffs Okoqui va a ganar bastante dinero en relación a lo que ha ganado en su carrera y en relación a la situación en la que estaba el año pasado vamos ahora con alguien como Dennis Schroeder la situación de Schroeder es rara porque está ahora mismo los Lakers cobrando la mínima del veterano lo cual quiere decir que los Lakers a nivel de derechos apenas pueden subir el salario podrían utilizar alguna excepción pero sería muy raro o sea que otro equipo está interesado en Dennis Schroeder o se va a quedar a los Lakers por un precio muy bajo pero aquí voy a fijarme en su valor en cómo ha rendido y cómo ha jugado y no tanto en lo que creo que realmente va a pasar creo que Schroeder al final se va a quedar en los Lakers cobrando la pequeña subida salarial que puedan hacer un poco en la línea de lo que pasó con Bobby Portis tuvo una buena temporada luego renovó por lo máximo que podía renovar un año más para después renovar de verdad creo que esa es la ruta que va a seguir Dennis Schroeder pero a nivel de rango salarial tal y como está jugando creo que está mereciéndose incluso una mid-level completa de 12 millones de dólares y tal vez algún equipo se lo ofrezca me parece que de hecho en cierto modo Schroeder está jugando mejor que Karis Lebert pero hay un punto ahí jerárquico en el que cuando un jugador viene un contrato grande es como más fácil que se mantenga esa línea mientras que pasar de convertirte un jugador en la mínima del veterano a pasar a ser un jugador de 15 millones es complicado y por eso creo que Schroeder se quedaría en esta tier y es posible que incluso los Lakers lo acaben reteniendo muy barato por cierto por aclarar hay un par de jugadores que salían a nivel posicional en la tier de escoltas y los he puesto en aleros Dylan Brooks es uno por ejemplo porque juega mucho de escoltas pero también juega muchísimo al héroe y creo que encaja más por su estilo de juego en esa tier pero bueno vamos a seguir por aquí con un escolta 3&D en Wesley Matthews no sé si seguirá en la NBA siquiera este año apenas es relevante ya en los Milwaukee Bucks o sea que sí lo ponemos aquí en menos de 5 millones directamente no sé si seguirá en la liga y otro jugador de los Milwaukee Bucks en Goran Dragic jugador de buyout de los Chicago Bulls ya este año estaba cobrando no sé si la mínima o un poquillo más pero bueno ya estaba cobrando poco y no creo que vaya a volver a superar los 5 millones por año creo que si quiere seguir en la NBA el año que viene tendrá contrato aún pero ya es un jugador de unos 36 años el declive ha sido claro en los últimos años y eso si sigue será por la mínima del veterano vamos a hablar ahora de uno de los grandes venga vamos a hablar de Kyrie Irving Kyrie Irving va a escalar bastante en esta tier porque Dallas está en una situación complicada este vídeo lo veréis puede que cuando esté justo acabada la agencia libre la temporada ya o sea que no sabemos exactamente dónde han quedado los Dallas Mavericks a fecha de grabación de esto pero sea como sea la temporada ha sido decepcionante aún si entra en playoffs no creo que vaya a llegar lejos en absoluto pero después de sacrificar a Dorian Finney-Smith Spencer Dingwiddie y un pick por Kyrie Irving no pueden perderlo sin más así que creo que Irving va a tener mucho poder para negociar con Dallas y renovar posiblemente por un máximo tal vez los Mavericks puedan reducir su contrato y que sea de 3 años en vez de 4 o 5 pero Kyrie Irving se va a llevar mucho dinero y si no es de los Dallas Mavericks será un single trade yéndose a otro lado creo que Irving va a cobrar más de 35 millones de dólares tal vez no llegue al máximo que podría cobrar de unos 47 pero entre 38 y 43 millones de dólares o tal vez incluso máximo completo aunque más corto se va a llevar es un jugador con un talento enorme con bastantes problemas para encajar en los últimos equipos en los que ha estado pero sí creo que se va a llevar la pasta que quería llevarse originalmente con una renovación con los Dallas Mavericks o en un single trade a posiblemente los Lakers y ya que estamos hablando de los Lakers vamos a hablar de Lonnie Walker el jugador que estaba cobrando la mid-level de equipos sobre el impuesto de lujo este año de los Lakers tuvo un muy buen comienzo de temporada y se ha ido cayendo progresivamente la rotación hace unas semanas incluso sospecharía que se quedaría aquí cobrando tal vez un poco más de lo que estaba cobrando este año ahora tengo mis dudas de si incluso ha perdido dinero y puede que acabe yéndose a un equipo cobrando menos pero voy a optar por ponerlo aquí porque es eso los primeros meses de Lonnie Walker en los Lakers fue muy productivo no es un gran defensor pero a nivel ofensivo atacando en transición incluso tiró mejor de 3 que otros años no creo que se haya ganado una mid-level completa ni mucho menos pero tal vez otro equipo le ofrezca eso 7 millones por año en 2 años 14 millones algo así o tal vez incluso se queden los Lakers pero me sorprendería teniendo en cuenta que con el cambio de personal se ha caído bastante la rotación vamos ahora con alguien como Seth Curry Seth Curry cobra ahora mismo 8 millones de dólares en los Nets lo cual es una ganga por el tipo de jugador que es uno de los mejores triplistas de la historia de la NBA básicamente pero es verdad que Seth Curry este año está jugando peor que la temporada pasada y eso creo que ha perjudicado mucho su mercado combinado con el hecho de que los grandes triplistas especialistas David Bertaz Joe Harris estos jugadores no han rendido a la altura esos contratos de 15-16 millones de dólares creo que Seth Curry ha perdido dinero frente a lo que podría haber ganado siendo Agenda Libre hace solo un año y lo voy a poner aquí creo que varios equipos le ofrecerían tal vez la mid-level completa pero no sé si se va a ir algún equipo cobrando 14-15 millones de dólares ya no es tan joven creo que tiene 30 años o 31 no es un buen defensor y es alguien que puede hacer un poco de base secundario de escolto ofensivo es un muy buen tirador pero tiene sus limitaciones y creo que eso que cobrar unos 10-11 millones algo más de los 8 millones que cobra ahora pero me parece que no va a conseguir escalar más aunque en el equipo adecuado puede tener un impacto tremendo Theo Pinson lo ponemos aquí o Theo Pinson es bueno un cheat leader espectacular en los Dallas Mavericks pero es un jugador de la mínima del veterano y si es un jugador que cobra la mínima del veterano en la NBA es por el impacto que tiene en el vestuario tiene que ser muy carismático este tío vamos ahora con Will Barton también lo voy a poner aquí Will Barton cobraba como 15 millones de dólares acordó un buyout con los Wizards porque ni siquiera jugaba en el equipo se fue por la mínima después de ese buyout a los Toronto Raptors y es un escolto ofensivo muy malo en defensa que ya ha perdido mucho de desimpacto y supongo que seguirá en la liga pero no creo que vaya a cobrar más que la mínima creo que este es su nuevo rango salarial y por suerte para él ya ha ganado bastante dinero a lo largo de su carrera vamos ahora con Víctor Oladipo que es otro jugador que creo que sí que va a ganar más para empezar Oladipo tiene una opción para esta próxima temporada pero lo he puesto aquí porque creo que la va a rechazar ¿por qué? porque Miami es un equipo que tiene dos problemas el primero que es un equipo caro con lo que no tienen flexibilidad para ir a por otros jugadores y por otra parte es un equipo muy muy falto de personal y con un banquillo muy limitado que va a tener varios agentes libres Oladipo tiene una opción de 9 millones de dólares que puede rechazar para intentar ir a ese otro lado e intentar conseguir alguna miss level completa pero aún si ningún equipo le ofrece esos 12 millones de dólares de miss level Miami lo va a renovar y va a acceder a pagarlo un poco más porque es que tienen sus derechos verdes y no los tienen con otros jugadores y Oladipo es un jugador que no es la estrella que era en el pasado pero defiende a buen nivel y ha conseguido este año mantenerse más sano y ser productivo creo que va a entrar básicamente en un rango de miss level completa Oladipo va a cobrar 12 millones de dólares con otro equipo o tal vez con Miami incluso consiga rascar 13 o un poco más de hecho lo voy a poner aquí creo que tiene posibilidades de cobrar más que el resto de jugadores porque tiene bastante poder sobre Miami ahora mismo y en medio de todo esto el jugador que tiene posibilidades de quedarse fuera de los Miami Heat es Max Struz al que he visto antes y ahora no lo veo aquí está Max Struz es otro jugador un poco estilo Seth Curry en que el año pasado tuvo su mejor temporada estaba jugando de maravilla este año se está cayendo poco a poco en la rotación y está yendo a menos y Struz tal vez confiaba en ganar mucho dinero pero ha llegado un par de años tarde en relación a esos Duncan Robinson Joe Harris esos triplistas incluso Doc McDermott creo que va a cobrar más de la mínima creo que ha demostrado suficiente además dentro de lo que cabe para ser un escolta triplista es un defensor no malísimo como mínimo trabaja duro en eso pero creo que al final cobrará más 7 millones de dólares y una vez más los Heat tienen mucho que perder dejándolo ir sin más porque es que no tienen como cubrir sus carencias o las ausencias que van a tener van a tener que mover a Kyle Lowry probablemente para generar dinero eso sí pero creo que Struz eso renovará por un rango de 6, 7 millones de dólares más o menos no creo que llegue a la mid-level completa y ha perdido bastante dinero este año vamos ahora con Romeo Landforth agente libre restringido con los Anthony Spurs lo vamos a poner aquí en la mínima del veterano básicamente es un jugador que nunca está sano me ha gustado mucho este año en San Antonio como defensor es algo que está empezando a demostrar cada vez más en Boston el problema es que es un buen defensor en parte para cubrir las carencias ofensivas que tiene nunca ha conseguido ser un tirador consistente y nunca ha conseguido mantenerse sano aún así los Spurs creo que pueden permitirse retenerlo tienen dinero de sola porque no es un equipo caro absoluto no tienen que pagarle a nadie aparte de Keldon Johnson y aunque Keldon Johnson es una ganga en relación a su nivel como jugador así que creo que probablemente se quede en San Antonio por la mínima o se vaya algún equipo en reconstrucción digamos un equipo en etapas iniciales de desarrollo pero no va a ganar dinero creo que Romero Lanford se quedará eso cobrando la mínima como mucho tal vez alguien le ofrezca 3 millones de dólares para llevárselo pero me sorprendería sinceramente Austin Rivers creo que también se va a quedar cobrando la mínima parece que es un buen veterano y un buen jugador de vestuario en general está ahora mismo en Minnesota tal vez se quede en Minnesota tal vez se vaya a otro lado pero creo que tendrá equipo simplemente no creo que nunca vaya a volver a ganar más de esa mínima el veterano pero bueno está bien por cierto hay un par de jugadores que he omitido porque no creo que hiciera falta hablar de ellos Michael Carter Williams por ejemplo que acaba de firmar ahora con los Orlando Magic y lo he incluido si se queda en algún lado será por la mínima pero lo mismo para de la B2 de hecho pero bueno hay un par de jugadores que directamente he decidido omitir porque esta lista ya era muy grande y no me parecen relevantes vamos ahora con un jugador que creo que sí que es bastante bastante relevante y es que Toronto tiene hostia se me ha colado me acabo de dar cuenta de que se me colaron un par de pivots porque preparé todas las tierras a la vez están por aquí Jacob Poltel y Mason Plumlee bueno los vamos a dejar ahí están en la tier equivocada pero me acabo de dar cuenta ahora al ver otros jugadores de los Raptors pero bueno vamos a hablar de los jugadores de los Raptors que sí que son guards y vamos a hablar de Gary Trent Jr Gary Trent es otro jugador que tiene una opción del jugador de unos 18 millones de dólares y la va a rechazar ¿por qué la va a rechazar? porque como mínimo podría presionar a Toronto para renovar por un poquillo más de dinero y asegurarse dinero a largo plazo no creo que nadie le vaya a pagar muchísimo más que esos 18 19 millones que cobra ahora mismo pero básicamente creo que Gary Trent va a mantenerse en este rango y posiblemente subir un poco 20 millones por año tal vez 21 millones por año creo que les puede sacar a los Raptors y si no se lo saca a los Raptors se lo puede sacar a otro equipo una cosa a tener en cuenta con Gary Trent Jr es que no lo parece porque ya ha firmado un par de contratos igual va a ser agente libre pero fue un pick de segunda ronda y esta es su cuarta temporada en la NBA y ha sido un jugador muy productivo es un buen tirador es un defensor competente con un tamaño ideal para jugar en esa posición de escolta y esa capacidad de tiro con no ser un lastre defensivo y poder crear un poco es algo que tiene valor como buen sexto hombre o un titular en un equipo potente como cuarto o quinto mejor titular y eso a día de hoy vale sí 20 millones de dólares básicamente y más cuando un jugador como Gary Trent va a rechazar esa opción porque es que lo va a tener bastante claro vamos ahora con alguien como George Richardson que es agente libre por fin después de varios años de firmar extensiones de un año y otra de un año y otra de un año está ahora mismo los señoras Pelicans después de ser intercambiado desde los San Antonio Spurs por Devontae Graham porque los Pelicans querían la libertad salarial que suponía liberarse el contrato a largo plazo de Devontae Graham así que no creo que tenga mucho interés en retener a George Richardson que es un buen jugador es un buen escolta de corte en defensivo creo que va a cobrar más de la mínima creo que va a estar por encima de ese rango de 5 millones de dólares pero no creo que vaya a cobrar los 11-10 millones que está cobrando ahora tal vez firme con algún equipo por eso 5-6 millones de dólares aporta algo de defensa algo de capacidad de creación un tiro inconsistente pero es un jugador experimentado que como octavo jugador en un equipo es útil y eso es más que un salario de 5 millones de dólares a día de la NBA vamos ahora con alguien como Nilkina mínima del veterano tampoco creo que haya que hablar mucho de él ni siquiera sé si seguirá la NBA buen defensor pero no ha conseguido explotar pero precisamente el jugador que fue seleccionado si no me equivoco justo después de él en ese mismo draft en Dennis Smith Jr estuvo fuera de la NBA volvió este año con los Shadow Hornets y menuda sorpresa que nos ha dado es un jugador que estaba al principio de la temporada luchando por un hueco en la plantilla y aprovechando la lesión de la Melo Ball consiguió entrar en la rotación de los Shadow Hornets y se ha convertido sobre todo en un defensor muy interesante esa gran capacidad atlética que tenía y que no explotaba del todo a nivel ofensivo porque era muy ineficiente la está aprovechando ahora en defensa y el tiro no ha conseguido llegar hay veces que tira bien de 3 hay veces que anota algo en media distancia pero se ha vuelto uno de los mejores pases defensivos de la NBA y eso es suficiente para darle un trabajo creo que Dennis Smith Jr aun con sus limitaciones ofensivas un poco al estilo Isaac Okoro Josokogi perdón es un jugador que se ha ganado a seguir en la liga y se ha ganado una pequeña subida de sueldo creo que ya sea con Charlotto o con otro equipo un poco más de 5 millones de dólares puede llegar a cobrar Jabón Teguin lo voy a poner aquí cobrando ahora creo que cobra 3 millones con los Chicago Bulls es un muy buen defensor también en esa posición de escolta un jugador limitado en otros aspectos sospecho que seguirá en Chicago y sospecho que seguirá por un precio similar no creo que vaya a ganar mucho más dinero pero es un jugador competente Danny Green lo voy a poner aquí también llegó a Cleveland fue muy curioso porque acordé ese buyout con los Houston Rockets llegó a Cleveland los Cavs de hecho le pagaron más de la mínima al veterano porque tenían parte de la mid-level disponible si no me equivoco no tenía la vía anual todavía disponible y le pagaron con ella para convencerlo o sea que consiguió un poco más de dinero que la mínima del veterano y no es relevante ahora mismo en Cleveland y entiendo que lo quieran también por su presencia veterana su experiencia de cara a playoffs pero teniendo en cuenta que viene una rutura de ligamento cruzado y su edad ni siquiera estoy seguro de si seguirá en la NBA y si sigue creo que será por la mínima del veterano Aaron Holiday también lo voy a poner aquí es el otro hermano de los Holidays que es el agente de este año cobran los dos combinados cobran muchísimo menos que su hermano el bueno True Holiday pero Aaron Holiday es eso el base suplente de los Hawks es un base de la mínima del veterano si es que sigue no me sorprendería también que sea uno de esos jugadores que un año simplemente deja de tener contratos es joven defiende algo pero es pequeño a nivel ofensivo no ha conseguido hacerlo funcionar está ahí por otra parte Trey Jones el hermano menor de Tyrus Jones acaba de terminar su tercera temporada o está a punto de terminar su tercera temporada con los San Antonio Spurs y de hecho lo voy a poner aquí por un motivo y es que es agente libre restringido con lo que no tiene mucho poder de negociación pero los Spurs a día de hoy no es que tengan otro base Trey Jones es su mejor base y eso no es ninguna maravilla pero trabaja duro en defensa y es un jugador seguro con el balón en las manos que tiene que mejorar como tirador pero todavía es relativamente joven y creo que San Antonio va probablemente a hacer algo así como ofrecerle un contrato de 3 años 15 millones 5 millones por año creo que un poco en el rango bajo de esta tier pero Trey Jones va a conseguir una subida de sueldo y ha ganado suficiente como para o ha demostrado suficiente como para tener una oportunidad en la NBA durante más de sus 3 primeros años de contrato lo cual tiene mucho mérito para un pick de segunda ronda y un jugador que al final es muy pequeño para la NBA al día de hoy y otro jugador pequeño Shish Smith que ahora mismo creo que cobra como 4,5 millones de dólares está los Denver Nuggets formó parte del intercambio en Montemorris y creo que ya no le queda mucho en la NBA y si sigue será por la mínima el veterano vamos a dar un salto vamos a hablar del Django Russell todos sabéis cuál es mi opinión en general sobre Django Russell creo que es un jugador que ha estado sobrevalorado a lo largo de los años con el tiempo creo que cada vez hemos entrado más en nuestros cabales es un mal defensor un buen pasador un jugador inconsistente a nivel ofensivo pero que está teniendo la mejor temporada de su carrera para mí incluso mejor que su temporada al estar a nivel de consistencia ofensiva ha encajado muy bien en los Lakers ha encajado muy bien en un equipo con mucha defensa liderado por Anthony Davis y ahora mismo cobra como 30 millones de dólares viene de cobrar un máximo salarial no creo que vaya a volver a cobrar un máximo pero creo que está como mínimo en esta tier en la zona alta tal vez cobran unos 24 millones de dólares y puede que incluso un poco más tal vez me esté pasando un poco pero creo que este año ha conseguido y teniendo en cuenta sobre todo lo que cobran ahora mismo los bases titulares en la NBA de promedio creo que Dianjo Russell va a conseguir firmar un contrato unos 24, 25, 26 millones de dólares por año con los Lakers o en un sing and trade a los Dallas Mavericks porque hay que decir que es lo que sospecho que puede pasar y es eso no va a cobrar el máximo que cobraba pero se ha ganado bastante dinero y si mantiene este nivel de consistencia se lo merece el tema es que no vuelva a su 38% en tiros de campo pero de momento la verdad es que está jugando muy bien Russell Westbrook este es un problema porque ha perdido sus derechos y ahora es un jugador cobrando la mínima del veterano un equipo en los Clippers que no tiene dinero para pagarle y de hecho a partir de esta temporada ni siquiera va a poder ofrecerle la mid-level para equipos sobre el impuesto de lujo porque no la van a tener porque están sobre el segundo límite de impuestos de lujo digamos creo que Westbrook se va a quedar aquí me parece que se ha acabado su posibilidad de ganar más dinero está rindiendo mejor que esto en los Clippers está rindiendo a este nivel tal vez incluso a este nivel y bueno vale no ya que no sé en qué ya que en el caso de Dennis Smith no de Dennis Ruder perdón ya que en el caso de Dennis Ruder hablé de lo que creo que se merece y no de lo que creo que va a cobrar porque creo que Ruder está aquí creo que Westbrook también está aquí porque va a acabar renovando con los Clippers pero me parece que se quedará aquí no creo que vaya a ganar más de una mid-level porque al final es un jugador que no encaja en muchos equipos y es complicado de manejar pero en el equipo ideal como está siendo el caso ahora mismo con los Clippers todavía es muy productivo y capaz de funcionar y creo que eso que puede llegar a cobrar más si algún equipo ve una oportunidad que realmente tenga sentido con Westbrook pero solamente creo que va a quedar como jugador en los Clippers cobrando la mínima del veterano o esa subida del 20% de la mínima del veterano pero vamos a dejar aquí a Westbrook Reggie Jackson por otra parte no fue una buena idea bueno fue intercambiado desde los Clippers a los Hornets así que no tenía mucha oportunidad pero después del buyout se fue a los Nuggets donde yo creía que iba a encajar y producir bastante bien lo cierto es que no está haciendo gran cosa y de hecho se ha caído un poco de la rotación me parece que va a ser un jugador de la mínima del veterano o tal vez un poquillo más pero creo que se quedará en esta tierra de abajo por otra parte Jalen Noble es un jugador que me gusta mucho lo voy a poner aquí arriba no firmó una extensión el año pasado con los Timberwolves y ahora como pick de segunda run que acaba de finalizar su cuarto año creo que se va a ir de Minnesota porque no ha tenido muchas oportunidades en los Timberwolves a lo largo de los años y ha tenido sus flashes es un buen jugador de corte ofensivo un escolta anotador básicamente que creo que en varios equipos podría realmente elevarse y tener una carrera interesante no creo que nadie le vaya a ofrecer más que la mid-level ni de broma porque no había mostrado suficiente pero tal vez alguien le ofrezca sus 6, 7, 8 millones de dólares creo que va a ganar un poco más de 5 millones y creo que se va a ir de los Timberwolves y en los Timberwolves está también Nick Alexander Walker que llegó mediante intercambio en ese intercambio de Westbrook de Angelo Russell con mi compañía va a ser agente libre restringido después de finalizar su cuarto año en la NBA tras haber sido un pick de primera ronda lo voy a poner aquí creo que Nick Alexander Walker ha demostrado alguna cosa interesante en Minnesota sobre todo a nivel de impacto defensivo está trabajando mucho en ese lado del campo y es un jugador todavía bastante joven que creo que les interesará probablemente retener y creo que lo van a retener barato no creo que nadie vaya a pelearse por Nick Alexander Walker a estas alturas de su carrera y siendo agente libre restringido así que creo que renovará eso bastante barato tal vez incluso consiga un contrato más de los 6 millones o así pero me parece que lo voy a dejar aquí en la tierra más baja Eric Gordon es cuestionable ¿qué pasa con Eric Gordon? dos cosas primero que tiene un contrato no garantizado para el año que viene de unos 20 millones de dólares que es una auténtica fortuna y parece muy descabellado que los keepers vayan a pagar esto pero los keepers tienen a Steve Palmer que está forrado y aun si pierden esos 20 millones de dólares de salario de Eric Gordon el equipo va a estar sobre el segundo impuesto de lujo y no es que vaya a ganar nada así que personalmente creo que los keepers van a tener a Eric Gordon para utilizarlo como jugador o como pieza de 20 millones de dólares que pueden intentar utilizar para intercambiar por otro jugador porque no tiene ningún motivo para perderlo si pueden permitirse pagar el impuesto de lujo y si alguien puede permitirse eso es Steve Palmer pero en el supuesto caso de que decidieran cortarlo y fuera agente libre creo que Eric Gordon entra aquí tal vez algún equipo lo ofrezca incluso la mid-level completa a corto plazo porque es un jugador ya bastante mayor pero tal vez dos años 24 millones de dólares pueda conseguir ya no es el que era pero sigue siendo un escolta con mucho rango desde 3 competente a nivel defensivo y que puede crear un poco y es un jugador muy experimentado que eso va a ganar su dinero pero desde luego el rango de los 20 millones de dólares si es cortado se la ha acabado para siempre ya queda menos esta tier list gigantesca y como veis muy pocos jugadores escalan la mayoría están en esta zona baja pero vamos a hablar de otro que creo que sí que se merecerá un poco más de dinero o bastante más dinero en Austin Rips Austin Rips a ver personalmente lo veo muy claro y de hecho lo voy a poner aquí ya está Austin Rips básicamente está limitado por el hecho de que lleva dos años en la NBA y que los Lakers tienen sus derechos early birth en lo que le pueden pagar los Lakers los Lakers básicamente le pueden pagar el equivalente a una mid-level porque viene siendo el salario promedio de la NBA con una pequeña subida realmente son más unos 13 millones por año son al final cuatro años 50 millones de dólares pero para que sea más fácil de entender es una mid-level completa y eso es lo que le pueden pagar los Lakers y lo que le van a ofrecer los Lakers tal vez Austin Rips presione para en vez de firmar cuatro años 50 millones firmar dos años con un tercer año de opción del jugador o algo así para intentar ser agente libre otra vez y aumentar más su salario porque personalmente creo que ahora mismo está jugando a un nivel más de 15 millones por año o así pero al mismo tiempo siendo agente libre distingido no creo que nadie vaya a hacer una oferta sobre todo una oferta subiendo tan poco el rango salarial porque los Lakers sí que pueden igualar ofertas de otros equipos simplemente ellos no pueden ofrecerle más y por eso creo que Austin Rips está capado en lo que puede cobrar personalmente creo que se merecería estar en esta tier pero creo que se va a quedar en esta tier Damien Lee es un jugador que está jugando muy muy bien sobre todo como tirador básicamente otro jugador que por la mínima del veterano los Sands ha aportado muchísimo pero contrariamente a Yoshio Kogi no creo que vaya a subir su salario mucho posiblemente los Sands mismos lo renueven tal vez lo renueven subiendo un poco el salario pero creo que va a quedarse por debajo de los 5 millones de dólares no defiende demasiado bien lo único que hace básicamente es que tira muy muy bien detrás pero un rol muy limitado y creo que se quedará aquí seguimos ahora con alguien como Bruce Brown Bruce Brown tiene una opción del jugador básicamente firmó por la mid-level creo que tiene una opción como de 9 millones de dólares más o menos no estoy seguro si la va a rechazar o no es uno de los jugadores con los que más dudas tenía pero he decidido incluirlo porque es posible que la rechace ya sea para renovar con los Nuggets o para irse a otro lado y me parece que no va a subir mucho su salario pero es un candidato a rechazar esa opción de 9 millones y firmar por 10, 11, 12 creo que se quedará en este rango pero va a subir un poco su salario y seguimos ahora con Matis Zaibol Zaibol es agente libre restringido están los Blazers y la situación de los Blazers es muy complicada porque no sabemos lo que van a hacer cómo les vayan a la lotería va a determinar mucho que Damian Lira decida que si quiere ir o no va a determinar mucho también y en medio de todo esto tienen que decidir si le pagan a Jeremy Grant mientras tienen como agentes libres restringidos a Cam Reddish y a Matis Zaibol pero lo bueno para los Blazers es que no creo que Matis Zaibol vaya a tener mucho mercado es un muy buen defensor que de hecho está tirando de 3 mejor que nunca y más que nunca en Portland pero no sé hasta qué punto me fiaría de esto teniendo en cuenta que no tiene un historial muy potente como triplista aun así por su impacto defensivo y teniendo en cuenta que los Blazers tienen sus derechos full berth y le pueden ofrecer lo que sea creo que va a superar los 5 millones de dólares pero no creo que llegue ni a una cifra remotamente cercana a los 12 millones creo que se va a quedar en los 7 millones de dólares 8 tal vez pero no creo que gane mucho más es un defensor de élite pero a nivel ofensivo tiene tantas carencias que creo que se quedará por aquí Diallo estaba cobrando 5 millones de dólares en los Pistons y creo que se va a quedar por ahí tal vez suba un poco más es un muy buen atleta que se ha convertido cada vez más en un jugador muy interesante atacando el aro consiguiendo faltas nunca ha conseguido mejorar su tiro pero también defiende con muchísima intensidad y ya sea en Detroit o en otro lado creo que eso que se quedará más o menos en ese rango salarial y no va a bajar a la mínima del veterano es un jugador útil e interesante para bastantes equipos seguimos con Gabe Vincent de los Miami Heat creo que Gabe Vincent es más priorizable o más prioritario perdón para Miami que Max Struis incluso porque Kai Lauri está siendo un desastre tienen que moverlo y si mueve a Kai Lauri sus bases son básicamente Tyler Hero que no es un base Victor Oladipo que no es un base Jimmy Butler que no es un base y Gabe Vincent que es un base que está jugando peor últimamente pero es lo único que tienen creo que se va a quedar aquí no creo que vaya a cobrar una mid-level completa tampoco pero puede que incluso gane más dinero que Max Struis y no es un base de calibre titular pero es el que tienen y le tienen que pagar y Miami está en una situación complicada entre estos tres jugadores teniendo en cuenta lo caro que es el equipo pero Vincent es bastante prioritario para ellos 3-2 creo que una vez acordarse de Vallaud y teniendo en cuenta que tuvo una temporada muy floja este año los Magic ha bajado su rango y se quedará como jugador de la mínima o poco más tal vez si tiene una temporada o un cierre de temporada muy bueno con los Suns en Playoffs consiga ganar más dinero pero de entrada creo que se quedará en este rango de la mínima el veterano ya no defiende nada en absoluto y a nivel ofensivo es muy inestable cuando tiene el día bien cuando no tiene el día lo siento así ya está y eso es algo que al final no creo que se merezca más de 4 millones de dólares o directamente la mínima el veterano y quedan unos cuantos jugadores interesantes vamos a hablar de Ayodosumu Ayodosumu está exactamente en la misma situación que Austin Ripps simplemente ha jugado peor pero es un jugador que solo lleva 2 años en la NBA en consecuencia los Chicago Bulls solo tienen sus derechos early birth y solo pueden ofrecerle lo que es la mid-level completa como máximo así que el techo de Ayodosumu es este creo que va a tener menos mercado que Austin Ripps así que es más improbable que llegue a esta tier y no creo que vaya a cobrar ni siquiera la mid-level completa porque el rol de titular se le vino grande necesitaron la llegada de Patrick Beverley necesitaron la llegada perdón de Patrick Beverley precisamente para mejorar considerablemente trabaja duro en defensa a nivel ofensivo tiene sus flashes creo que va a ser un buen jugador pero me parece que va a renovar relativamente barato con los Bulls por encima de 5 millones de dólares pero el año pasado parecía que iba a ganarse más dinero del que ha demostrado ese año y creo que se quedará por aquí seguimos ahora con Patrick Beverley ya que estamos hablando de los Bulls Beverley ahora cobra la mínima o sea que ahí se le complica un poco la situación pero creo que va a haber equipos interesados en él un año tras otro Beverley llega a un equipo y tiene impacto a nivel de liderazgo a nivel de competitividad en el equipo los Bulls son un equipo muy diferente desde su llegada puede que Chicago esté interesado en renovarlo y si no es Chicago equipos que necesiten veteranía y experiencia y liderazgo van a estar interesados en él no creo que se vaya a llevar unos 12 millones de dólares no rinde a ese nivel tampoco pero creo que va a cobrar más de la mínima porque debería tener bastantes equipos haciéndole llamadas y cuando hay una pequeña puja por un jugador el valor sube así que sí creo que Beverley se quedará en este rango a Harden lo dejamos a ver a Harden no hay que dejarlo para el final porque está bastante claro Harden va a cobrar si no cobra un máximo va a cobrar más de 35 millones de dólares de todas formas creo que va a cobrar más que Kyrie Irving como juega esta temporada determinará si renueva por un máximo y todos los años y todo lo posible básicamente con los Final Fiat 76ers o si se va a otro lado pero va a haber varios equipos interesados en pagarle más de 35 millones de dólares me preocupa mucho cómo va en vejecer James Harden físicamente ha habido un declive está teniendo cada vez más problemas de salud también ha tenido una temporada espectacular en Final Fiat un jugador con un talento enorme que se ha reconvertido en un base increíble como pasador con capacidad de tiro con capacidad ofensiva vale en defensa eso sí y Harden va a cobrar si no un máximo más de 35 millones de dólares seguro y ya queda poco vamos a dejar aquí olvidados a los dos pivots que se me colaron en esta tier list luego tengo que revisar si están en la otra o si no están en la de pivots pero vamos ahora a contar en Horton Tucker un jugador que tiene opción del jugador y en esta primera mitad de temporada en los Utah Jazz me parecía que lo lógico para él hubiera sido tomar esos 10 millones de dólares y correr con ellos porque no estaba jugando y estaba jugando bastante mal pero los Jazz precisamente en este cierre de temporada están dando muchas muchas oportunidades mientras tanquean es verdad pero está poniendo unos números muy interesantes y creo que los propios Jazz van a tener interés en mantenerlos para ser un equipo barato con bastante flexibilidad así que creo que Taren Horton Tucker va a poder optar a esto no creo que se merezca estar en esta tier por encima de jugadores de aquí abajo pero por su contexto y en el equipo en el que está creo que básicamente va a poder rechazar esa opción de 10 millones de dólares y renovar por 13 millones por año 14 millones por año durante varios años y con eso Utah se asegura que si pega un salto la próxima temporada su salario no suba exponencialmente como agente libre en 2024 y le pagan un poco más por adelantado puede tener un poco de riesgo pero creo que eso que Taren Horton Tucker está en una posición ideal sobre todo con estas oportunidades que le están dando ahora para ganarse más dinero no es imposible que tome su opción pero creo que la va a rechazar y sospecho que le va a salir bastante bien y luego está Kobe White de los Phoenix Suns agente libre restringido este verano su comienzo de carrera perdón de los Chicago Bulls me he patinado su comienzo de carrera fue bastante decepcionante pero poco a poco ha ido a encontrar su hueco como sexto hombre sobre todo es un jugador que no es un buen defensor pero ha ido mejorando sobre todo a nivel de lectura robos de balones a nivel ofensivo es cuando tiene elías bastante productivo no creo que esté a la altura de haber sido el séptimo pick del draft en absoluto pero me parece que estará en este rango y ya para acabar quedan dos jugadores Jake Milton y Fred Van Vliet Jake Milton es otro jugador que fue un pick de segunda ronda pero después de que los 76ers tomaran su opción de cuarto año este año será gente libre sin restricciones podría irse a donde quisiera y es un jugador interesante a nivel ofensivo que tampoco hace mucho más pero cuando tiene el día es realmente productivo y creo que ha hecho suficiente para estar aquí creo que cobrará más de 5 millones de dólares tampoco creo que se acerque mucho a la mid-level ni siquiera sé si se quedará en Philadelphia o se irá a otro lado pero equipos que necesiten algo de ofensiva desde el banquillo es un recurso barato dentro de lo que cabe y bastante interesante y para acabar queda Fred Van Vliet que se va a ganar mucho dinero tened en cuenta que Van Vliet ahora mismo cobraba como 20 y algo millones de dólares y rechazó una extensión en la que básicamente cobraría un promedio de unos 26 millones de dólares por año creo que un poco más incluso 27 o así y es que creo que va a entrar en esta tier no va a cobrar un máximo pero parece que muchos equipos van a estar interesados en el daos cuenta de cómo es esta agencia libre qué bases potentes hay D'Angelo Russell Fred Van Vliet Kyle Irving y James Harden James Harden solo se va a quedar en Philadelphia o hay un par de opciones disponibles muchos equipos no van a querer tocar a Kyle Irving D'Angelo Russell no va a ser tan interesante para muchos equipos tened en cuenta que Minnesota lo soltó básicamente así que Fred Van Vliet es en cierto modo el base más cotizado de la NBA en esta agencia libre y eso hace que vaya a cobrar más de lo que se merece probablemente y no creo que vaya a superar los 35 millones de dólares pero creo que Van Vliet se va a ganar un contrato de eso 30, 31, 32 millones de dólares por año 4 años 130 millones algo así me parece que se va a ganar y nada con esto hemos finalizado esta tier list en la que intento hacer mis predicciones de cuál será el rango salarial de cada uno de los Wards o sea bases o escoltas de la NBA en esta agencia libre de 2023 ha quedado un vídeo muy muy largo pero es que eran 50 y pico jugadores y como veis mucha clase media en esta agencia libre pero poca clase alta en general y pocos jugadores realmente interesantes y atractivos para equipos que puedan llegar a tener margen salarial y nada con esto hemos finalizado el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que tengáis un buen día adiós sin voz me asfixio he hablado muchísimo hubo por ahí unos beats perdón que cuando estoy grabando cosas muteo esas cosas hola que tal Broly buenas noches desde Canarias que tal bien NBA de lo que me gusta bien NBA y de lo que me gusta me presento me gusta la NBA y soy fan de los Chicago Bulls de Phil Jackson Scottie Pippen y como no de Michael Magic Jordan y sus memorables 6 anillos bastante buen grupo para ser fan Beverly no hizo literalmente nada a los Lakers no pero sin embargo en los Bulls está marcando la diferencia y el año pasado Minnesota marcó la diferencia y ese tipo de cosas se tiene en cuenta está mejor Tonto Aker al principio jugaba de Alero pero desde que está de base está jugando bien está jugando realmente bien es verdad la verdad es que le está beneficiando muy mucho este cierre de temporada más que nada porque le permite poner números potentes y ganarse dinero porque no había jugado a la altura de lo que cobran en absoluto durante la primera mitad de temporada pero ahora que están tanqueando más digamos o sí están tanqueando básicamente pues se está notando bueno chicos llevamos dos horas de directo voy a ir cortando porque tengo que cenar y en aproximadamente una hora voy a estar con los chicos de No Club Espy con Alejandro Gaitán hablando bueno haciendo una tertulia básicamente así que eso voy a cerrar para cenar y descansar un rato que si no me voy a quedar sin voz pero muchas gracias a todos los que habéis estado puede que el viernes por la noche vuelva a streamear ya os lo comentaré tal vez el viernes a las 10 y media de la tarde noche hora de España pero sí con esto vamos a cerrar ya voy a ver si hay alguien streameando para reidear no veo a nadie de tema de básquet no así que nada voy cerrando eso muchas gracias a todos y nos vemos en breves nos vemos en youtube por supuesto y si queréis pasaros por el canal de No Club Espy pues nos vemos en una hora literalmente chao